Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa oh Dios Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa oh Dios Sálvanos, restauranos, avívanos oh Dios Sálvanos, restauranos, avívanos oh Dios Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa oh Dios Cuando se le clavan que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa oh Dios Sálvanos, restauranos, restauranos, avívanos oh Dios Sálvanos, restauranos Señor, avívanos oh Dios, oh Dios Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa oh Dios Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa oh Dios Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa oh Dios Oh Dios Que se llene tu casa Señor, llena tu casa Señor Vamos a proclamar que Él es Rey, amén Y que somos libres en su presencia, cuantos dicen gloria a Dios Vamos con nuestras palmas a nuestro Rey Tú eres el Rey, amén Tú eres el Rey de nuestra vida Señor Tú eres el Rey de nuestra vida Señor Tú eres el Rey de nuestra vida Señor En tu presencia nos amos libres Júbernos en tu luz de amor Sí Llena tu gracia, llena tu которая Oh Dios Sálvame con nosotros Disfridando de esta oración Haz por nuestro secundario Tú, oh Dios ¿Dónde estás? Tú ilusión, ¡canta hoy! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brita en gloria Tu vida se acaba, abre los cielos, enaltecido Rompe tinieblas, brita en gloria, eleva tu voz En tu presencia, mi Dios, en tu presencia avanzamos libres Cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo ¿Dónde están los hijos del Rey? Oh Dios, siempre con nosotros, durando, restaurando El margen es nuestro sector, tuyo sabor Tu y nuestra campa hoy, abre los cielos, compro en Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brita en gloria Tu ilusión, tu campo hoy, abre los cielos, enaltecido Rompe, rompe tinieblas, brita en gloria Vamos a proclamar que eres Rey de nuestra vida Tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación Tú eres Rey, tú eres Rey Quiero escuchar a Monta de Cielo en esta noche Por siempre, dale tu mejor alabanza Tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación Tú eres Rey, tú eres Rey Tú eres Rey, tú eres Rey Rey, rompe tinieblas, mi Dios Aleluya Aleluya Oh, tú eres Rey, mi Dios Te adoramos Te bendecimos Tu nombre sea alabado En toda la tierra Tú eres el único Salvador Adonai Te alabamos Aleluya Aleluya Puedes tomar la siguiente esta noche, por favor Aleluya ¿Cuántos gritan ya? Aleluya Tú eres Rey, ¿verdad? Estamos proclamando el Reino de Nuestro Señor Voy a invitar a los diáconos y diaconisas que vengan Y ahí en la posición que usted está Vamos a leer el Salmo 48 En nuestras Biblias Si usted se quiere poner de pie para reverenciar la Biblia La Palabra de Dios Es la reverencia al Libro de los Libros En este séptimo aniversario De la Iglesia Monte de Sion Salmo 48 En nuestras Biblias Y lo vamos a leer esta noche de todo nuestro corazón Y lo vamos a exaltar Y lo vamos a proclamar vivo al Señor Jesucristo Nuestro Rey y Salvador Nuestro Rey y Dios Nuestro Rey y Señor Que se alcen las puertas y entre el Rey de Gloria, ¿verdad? Una de las percepciones que hace falta para que haya un culto de fiesta Y que usted crea que Jesús está aquí esta noche ¿Cuántos creen que Él está aquí esta noche visitándolos? Aunque tus ojos no lo puedan ver Él está aquí, se va a mover Te va a sanar, te va a restaurar Va a cambiar el lamento en baile Va a desatar el silicio Te va a vestir de alegría Yo vine a alabar a Dios esta noche aquí El culto no es un cine, no es un espectáculo Es una gloria que le entregamos al Rey Cuando dicen aleluya Vamos a alabarlo de corazón Salmo 48 Léalo en alta voz conmigo Todos en alta voz Uno, dos y tres Grande es Jehová Así y digno de ser en gran manera alabado En la ciudad de nuestro Dios En su monte santo Hermosa provincia El gozo de toda la tierra Es el monte de Sion A los lados del norte La ciudad del gran Rey En sus palacios Dios es conocido por refugio Porque aquí los reyes de la tierra Se reunieron Pasaron todos Y viéndola ellos así Se maravillaron ¿Qué más? Se turbaron Se apresuraron a huir Les tomó allí temblor Dolor como de mujer Que da a luz Con viento solano Quiebras tú las naves de Tarsis Como lo oímos Así lo hemos visto En la ciudad de Jehová De los ejércitos En la ciudad de nuestro Dios La afirmará Dios para siempre ¿Qué más dice? Nos acordamos de tu misericordia Oh Dios En medio de tu templo Conforme a tu nombre Oh Dios Así es tu loor Hasta los fines de la tierra De justicia Está llena Tu diestra Se alegrará Lea fuerte eso otra vez Se alegrará Un poquito más fuerte Que rompa el cielo raso Uno, dos y tres Se alegrará El monte de Sion Se gozarán Las hijas de Judá Por tu juicio ¿Qué más dice ahora? Andad alrededor de Sion Y rodeadla Contad sus torres Considerad atentamente Su antemuro Mirad sus palacios Para que lo contéis A la generación venidera Dí ahora fuerte Porque este Dios Es Dios nuestro Eternamente Y para siempre Él nos guiará Aún más allá De la muerte Repito otra vez ese versículo 14 Porque este Dios Es Dios nuestro Eternamente Y para siempre Él nos guiará Aún más allá De la muerte ¿Cuánto dicen? Aleluya Padre me pongo de acuerdo Con diáconos y diaconisas Con la iglesia Con los pastores invitados Con los siervos tuyos Que están aquí En esta noche Estamos entregando Este acto de adoración Y de alabanza En tus manos Y venimos humildemente A reconocer Que la gloria es tuya Dijo el salmista En el salmo 115 No a nosotros Oh Jehová Sino a tu nombre Sea la gloria Esta es noche Para celebrar tu victoria Aleluya Diga algo Diga aleluya al Señor Esta es noche Para celebrar un triunfo De siete años Señor En esta joven iglesia Esta es noche Para alegrarnos Alegrarnos en ti Tú eres el dueño De monte de Sion Si Señor Amén Tú eres el rey De monte de Sion Amén Tú eres el gobernador De monte de Sion Aleluya Tú eres nuestro jefe supremo Nuestro pastor Nuestro guía Nuestro todo En esta noche Señor Y venimos a coronarte Venimos a cantarte Venimos a aplaudirte Venimos a postrarnos Delante de ti Con corazones sinceros Señor Haz que este pueblo Haz que este pueblo Se ponga de acuerdo Para darte toda la gloria Y cada uno de los que van a tomar Una participación esta noche Lo hagan en ti Tú a través de ellos Señor Unge a nuestro querido invitado Predicador Y a todos los que van a hacer algo A tu loor y a tu fama Y a la edificación del cuerpo de Cristo En el testimonio de esta noche Que tú nos has traído ya por siete años Lleno de testimonio de que tú eres el jefe El Señor de la iglesia Gracias por habernos pagado con sangre Santificamos esta reunión para ti Santificamos todo lo que vamos a hacer Y a decir para ti Perdona cualquier falta Cualquier error humano Que siempre somos dados a cometerlo Porque somos falibles Y en esta noche Señor exáltate Y tu pueblo se te ofrezca voluntariamente Otra vez atamos la serpiente antigua Diablos, satanás y demonios Se han atado, reprendido Atado todo poder diabólico en los aires Señor Y ángeles del bien del cielo Estén operando Y ganando batallas a favor de este pueblo Que viene a celebrar una victoria más Te damos gracias Señor Porque tú lo vas a hacer Para gloria de tu santo nombre Y decimos un fuerte amén Y amén Dígale otra vez a alguien Bienvenido cerca de usted Que la paz de Dios te bendiga Y te guarde Y se pueden ahora sentar Y vamos a recibir un desfile Gracias hermanos diáconos y diaconistas Que están aquí conmigo Un desfile De algunas de las banderas De nuestros países Que están Que están siendo representadas Aquí en Montedección Esta noche de aniversario No tenemos todos los países Porque hay muchos Y faltaron algunas banderas Y hermanos que representaban Que están trabajando Como la hermana de Brasil Pero algunos países Se van a desfilar Y usted va a proclamar Que Cristo es el Señor De las naciones ¿Cuántos creen que Él es el Señor De las naciones? De la que tiene al lado Si lo alabas nunca te pones viejo Diga si lo alabas nunca te pones viejo Aleluya Hay que alabarlo y bendecirlo El justo florecerá como la palmera Crecerá plantado En la casa de Jehová Alábenle porque Él es Rey Dios les bendiga mis hermanos Dios les bendiga más Hoy es una noche especial Una noche que el Señor Se va a derramar con poder Ya lo está haciendo Desde las siete y media Que estábamos aquí orando Y le doy muchas gracias a Dios Por tener esta participación Parezco dominicana Pero soy cubana Y le doy gracias a Dios Porque el Señor es bueno En esta casa Porque hay de todas las naciones Somos muchos Y el Señor es lindo Porque el Señor se mueve En medio de nosotros Le doy gracias a Dios Vamos a empezar Con la participación De la bandera de Israel Un fuerte aplauso Cada vez que oigo una bandera Gloria a Dios Tenemos al hermano Erner Gloria a Dios Estados Unidos Colombia Colombia República Dominicana Más fuerte hermano España Puerto Rico Puerto Rico Ecuador Ahí viene Nicaragua Guadalajara Chile México Honduras Perú Perú Y por último Y no menos importante Por favor Un fuerte aplauso ¡Cuba! Batabaló ahí representando Vamos a ir muy atentamente Vamos a ir en tres idiomas Algo En tres idiomas En Israel En inglés Y en español Vamos a ir una bendición Adonai Barajú Yisrael Adonai Barajú Aolán Dios bendiga a Israel Dios bendiga a todas las naciones Dios bendiga a Israel Dios bendiga a todas las naciones ¿Cuántos dicen Aleluya? Si le van a dar un aplauso al Señor No le den nada ridículo Un aplauso de verdad Al Rey de Gloria Porque nuestros países son del Señor ¿Cuántos lo creen de corazón? Bueno Faltan varias naciones Pero esto fue lo que pudimos recopilar Están grabando un lindo video Los hermanos Sobre esta noche de gala En agradecimiento a Dios Por estos siete años De nuestros países Miren cuántas naciones aquí Falta Argentina Que traen una hermana aquí de Argentina Viene mucho Está trabajando esta noche Y otros más Pero miren qué lindo Poderlos celebrar Vamos a cantar América será para Cristo Si ustedes se pueden poner de pie Frente a esas banderas De cada nación Voy a invitar a algunos hermanos Que tienen las copias Que rapidito pasen aquí Como puedan Los que tienen las copias Que les entregué Y vamos a cantar Que América No es para los presidentes De los países América No es para Satanás América No es para los demonios América Es para Cristo Norte Centro Suramérica El Caribe El Caribe Las naciones Son para Cristo Que bien se ven ese coro América Vamos juntos No América No América será para Cristo El único camino hacia Dios Verá lo que sus ojos no han visto Con solo caminar del embos América será para el cielo El cielo que Jesús preparó El día que trae rápido vuelo Al lado de Jehová se sentó Los pueblos que han estado dormidos Sabrán que Dios les ama en verdad Alaska y los Estados Unidos México y también Canadá Los pueblos que componen el Istmo Y todo lo del sur lo sabrán Sin Cristo nunca habrá cristianismo Sin Cristo solo reina Satán Colombia, Panamá y Venezuela Bolivia, Paraguay y Ecuador Tendrán la paz de Dios que consuela La paz que nos dejó el Redentor Y Chile y el Perú y la Argentina Y Cuba, el Uruguay y el Brasil Y el grupo de las Islas Marinas Tendrán sus bendiciones a mil La bella Guatemala y Honduras La hermosa Nicaragua también Tendrán en las edades futuras La vida y la salud del ED Y Dios bendecirá a Costa Rica Y Dios bendecirá al Salvador Naciones que aunque sean muy chicas Son grandes en la faz América será América será para Cristo El único camino hacia Dios Verá lo que sus ojos no han visto Con solo caminar del embos América será para el cielo El cielo que Jesús preparó El día que tras rápido vuelo El cielo al lado de Jehová Se sentó la paz Gritemos Gritemos el mundo y los que en él habitan en esta noche queremos darte gloria por cada nación representada aquí con este desfile y otras naciones que no pudimos hacerlas venir con banderas pero que son tan amadas porque tú amas al mundo entero oramos Señor que te manifiestes en cada país, oramos que el hechizo, la necromancia la brujería, toda obra de espiritismo, catolicismo romano huya de las naciones y el evangelio de Jesucristo se siga abriendo paso en cada nación que venga tu reino Señor dígale conmigo que venga tu reino Señor, que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra Padre gracias porque tú lo vas a hacer, en el nombre de Jesús decimos amén a Dios sea la gloria vamos a ver otra vez desfilar hacia atrás ahora los países en el mismo orden que entraron vamos a aplaudir a Dios porque cada nación le pertenece a nuestro Rey que lindo los países de la tierra y poderlos hacer venir delante para orar por ellos y celebrar que las naciones son de nuestro Señor y de nuestro Salvador ¿cuántos dicen? Aleluya pueden ocupar sus asientos mis queridos hermanos y vamos a continuar con este día de celebración de fiesta en el séptimo aniversario de Monte de Sion Aleluya ¿cuándo saben que hay poder en el nombre de Jesucristo? no se escuchó eso ¿cuándo saben que hay poder realmente en el nombre de Jesucristo? cante conmigo el nombre de Jesús es poder el nombre el nombre de Jesús victoria es el nombre de Jesús levantado está el nombre de Jesús sublime es yo le canto yo le canto y le alabo yo le exalto y le adoro porque el nombre si quiere por ese pie de Jesús es poder cuando grita aleluya fuerte el nombre de Jesús es poder vamos el nombre de Jesús victoria es el nombre de Jesús levantado está el nombre de Jesús sublime el nombre el nombre de Jesús es poder yo le canto yo le canto y le alabo yo le exalto y le adoro porque el nombre de Jesús es poder yo le canto yo le canto y le alabo yo le exalto y le adoro porque el nombre es poder yo le exalto yo le exalto y le adoro porque el nombre de Jesús yo le exalto yo le exalto yo le exalto yo le adoro y le adoro porque el nombre de Jesús una vez más el nombre de Jesús es poder el nombre de Jesús yo lo creo aleluya el nombre de Jesús levantado está el nombre el nombre el nombre el nombre de Jesús es poder el nombre de Jesús gloria es Jesús levantado está El nombre de Jesús, yo le canto, yo le canto y me alabo, yo le exalto y me adoro, porque el nombre de Jesús es amor Yo le canto, yo le canto y me alabo, yo le exalto y me adoro, porque el nombre de Jesús es poder, es poder, es poder, es poder, es poder, es poder, es poder El nombre de Jesús Un grupo de hermanos que son muy importantes como todos aquí en la iglesia local que hoy cumple años Y son aquellos hermanos que fueron fundadores iniciales cuando esta obra comenzó hace hoy 7 años Aquel grupito precioso de gente que creyó en el Señor, creyó también en nosotros Cuando llegábamos de Cuba todavía sin conocer aquí a nadie aparentemente Y Dios hizo aquel milagro de instalar esta iglesia, encajarla en la ciudad y hacerla crecer y multiplicarla Y hay un grupo de hermanos preciosos que creyeron, nunca nos habían visto, nos vieron un día predicar un domingo Y creyeron que Dios podía hacer algo grande con siervos tan inútiles como dijo Jesús, siervos inútiles somos, tan pequeñitos Y ellos siempre tienen un lugar de honra cada vez que cumplimos un año de vida en la iglesia Porque ellos son pilares de fundamento Después de ellos se unieron otros que hoy están aquí y otros muchos que faltan esta noche Trabajando quizás, pero admiro mucho que ellos han sido constantes, han sido fieles, han permanecido Y cuando uno permanece el cielo encomia eso, ¿verdad? Estamos en días en que la gente salta de lugar en lugar Pero que lindo ver este grupito que, ustedes así lo ven de chiquito, así más o menos el grupito cuando comenzamos en Manachelli Yo me acuerdo que algunos domingos había como 15, ¿verdad Mabel? Y 18, y Dios ha ido ayudándonos y estos hermanos son muy especiales entre nosotros Yo quiero que les dé un aplauso a estos fundadores Bueno, hermana Yamile, dime el nombre de los que están aquí que no están, de este grupo Sí, porque no han llegado, Dago, tu esposo, no ha llegado todavía Mario, el esposo de Abel, hoy no vino, Dago viene de camino, está también con algunas cosas de esta noche Ahí tenemos a la hermana Chelly, que es hondureña esta tremenda, ¿verdad? La hermana Lucía, nicaragüense, la hermana, yo le digo la hermana mexicana Qué lindo, Julieta, claro, y Anielita, hija de la hermana Mabel, la hermana, esta presidenta de las damas Yamile, una columna también de la iglesia aquí Mabel, por supuesto, tesorera de la iglesia Ella es la que cuenta su dinero, su ofrenda para Dios aquí Y también el equipo que la ayuda en ello Y la pastora Ana también es fundadora de la iglesia, como ustedes pueden ver Se está poniendo vieja porque ha tenido un nieto No sé cómo vino eso, pero ya está en esa edad Imagínense cómo están creciendo los años Y vamos a dar otro aplauso a ellos que están fundando Fueron fundadores de la iglesia del Señor Bueno, hoy nada más les vamos a hacer un estímulo pequeñito Que les traje a ellos para que pongan la llave del cuarto de oración aquí Son algunos iguales, otros diferentes, pero iguales en que están llenos del amor Israel dice uno, otro tiene alguna bendición ahí Y el cuarto en que ustedes oran sea bendecido Que Dios les bendiga mis hermanos Quédense todavía ahí Voy a invitar a la persona que lleva más tiempo con nosotros Ayudándonos en el ministerio Ellos son fundadores de Monte de Sion Pero hay una persona aquí Que él tiene un problema de que está siempre muy despeinado Mucha cabellera Es un varón de Dios Pero siempre le critico cómo está siempre todo despeinado Porque tiene mucho cabello Y él es el hombre junto con su esposa Que lleva más tiempo a nuestro lado continuamente Cuando yo llegué a Cuba en el año 1991 A una región de Cuba Estaba pasturada, éramos muy jóvenes mi esposa y yo Todavía sin hijos, estaba embarazada de Jaciel Mi hijo Esta pareja de hermanos Él y su esposa Fueron pioneros de esa obra Que también nació en nada y creció Y fundó más de 27 iglesias de aquella iglesia Gloria a Dios por eso Y el pastor Armando es ese despeinado Al que yo me refiero esta noche Le vamos a invitar aquí sin que se ponga rojo Que él venga y le dé un aplauso a este hombre Que no se peina ni nada Pero lo queremos mucho Así despeinado como está Bueno Armando Estaba ya, era un fundador de esa obra Que en un tiempo que el gobierno cubano cerró la iglesia Ellos perseveraron por mucho tiempo Y fue para mí, mi esposa, una columna Cuando comenzábamos en Pírico Todavía muy jovencitos Él cargó a Jaciel Y Jaciel hizo algunas cosas mal hechas ahí En las rodillas de Armando y de su esposa Isabel Armando traía arroz a la casa pastoral Era un campesino en aquel tiempo Que sembraba, te acuerdas, arroz Y daba los diezmos de saco de arroz Que hombre este Como todos ustedes también que en diezman de todo Y Armando Después el Señor lo sacó al ministerio Y se hizo pastor Y yo era presbítero de él Así que seguíamos juntos Y después Dios trajo a Armando para Estados Unidos Y cuando él llegó aquí ¿Qué tiempo hace Armando? Hace cinco años Cinco años ya Él buscó así en el radar Donde está el pastor Eliseo Y yo lo ayudé tanto en Cuba Y se encontró con esta iglesia Y ni viento ni marea Lo ha movido de monte de Sion Vamos a darle alabanza a Dios Por el pastor Armando Tengo una sorpresa para él Porque él es un teólogo Le gusta mucho la teología Pastor Oscar Y él tiene un libro que él ama El libro de Meyer Perman Conociendo las doctrinas de la Biblia Y cuando él vino para acá Se le perdió el libro Y yo le digo Tengo una sorpresa para ti Me metí en Miami Busqué, busqué Hasta que te encontré El libro de Perman Que tanto tú amabas Y hoy te estoy regalando En honor Y también dedicado a ti El libro de Meyer Perman Por tu fidelidad Por tu constancia Se llama ahora Teología Biblia y Sistemática De Meyer Perman Exactamente el que usted perdió Pero más nuevo como usted Que Dios lo bendiga Pastor Armando Y acuérdate de peinarse esta noche Antes de venir a la iglesia Que Dios le bendiga Sí, quiero darle gracias a Dios Por el liderazgo de él Por su amor Por su familia Le doy gracias No solamente a él Hay alguien presente Que le amo profundamente también Que fue también Pero he visto lo mío Estando yo en el ministerio en Cuba Que es el hermano Narciso Y es el pastor Narciso Prometa Gloria a Dios Yo en Cuba Siempre pertenecía a las asambleas de Dios Desde que me convertí Hasta que vine para acá Nunca he fallado a Gloria a Dios A esa gran obra en Cuba Pero cuando llegué aquí a Monte de Sion Yo dije La teología es la misma Aleluya La palabra es la misma palabra Enriquecida Que el pastor predicaba en Cuba Llena de sabor No cubano De Dios Que Dios le bendiga Menos mal Cuanto alaban a Dios Por los fundadores Pueden sentarse Mis hermanos queridos Y estamos en fiesta esta noche Celebrando una victoria más Vamos enseguida A ver un video Que hemos preparado De la historia Bueno pedacitos de la historia Para que ustedes puedan saber De donde venimos De donde vamos Pero antes quiero Arriesgarme Y tener aquí La osadía peligrosa Y darle el micrófono A algunos pastores invitados Aquí esta noche Sabe que un pastor invitado Con un micrófono en la mano Es todo un peligro Entonces predicamos Y todos los peligros Son tan prudentes Y tan especiales Y como ya Armando mencionó Aquí tenemos a un amigo De la casa Y su querida esposa Narciso Prometa Fue mi líder También en Cuba Y bueno desde niño Yo lo conozco a él Aunque él no es tan mayor Pero cuando yo era un niño Este hombre tocaba trompeta Era un adorador Y yo cuando decía Yo quiero cuando sea grande Ser como Narciso Y ahora el Señor Nos unió aquí en el país Nos vemos mucho De vez en cuando Y claro le avisé Que hoy teníamos una fiesta Dijo pastor Le dice yo voy a estar allí En esa fiesta Y él vino Cumplió su palabra Y yo quiero que él Le salude Junto con su esposa Vengan los dos Para que nos digan Un saludito Y ustedes le digan Bienvenido a Narciso Prometa Y a su querida esposa Amén Hermano bendecido Estaba hablando con mi esposo Porque el año pasado Estuvimos aquí Y vemos el crecimiento De la iglesia Y para mí es una alegría Y un gozo Que seguimos Diendo al Señor Y que ya eres abuelo Ese precioso Muchas bendiciones Muchas cosas lindas Que el Señor Los bendiga a cada uno De ustedes Gloria a Dios Si amados hermanos Dios le bendiga a todos Dios le bendiga Habla un poquito Es que este hombre Coaciona ¿Sabes? Es para mí Un privilegio Amados hermanos Poder estar aquí Compartir Como decía El hermano Eliseo A quien conozco Desde que era un niño Y siempre la miré Porque vi que La gracia de Dios Estaba sobre él Y está Y después pues Trabajamos juntos Por algún tiempo Gracias a Dios Y en medio de todas Las cosas difíciles De la vida Siempre vi Que él servía A un Dios vivo Y de poder Y que seguía Costado a lo que costara Costara lo que costara Tras los pasos firmes Y seguros de Dios Y gracias a Dios Que le tiene en este lugar Y para mí Es más que un privilegio Y una bendición Poder venir aquí Este aniversario Y ver que Dios Está en este lugar Muchas gracias Queridos hermanos Les queremos muchísimo Les admiramos siempre De cerca y de lejos Tenemos también aquí Bueno ahorita Voy a presentar A mi invitado de honor Esta noche Y su esposa Pero hay una hermana De mi invitado de honor Que ella está con nosotros Que es también Una pastora de aquí De la ciudad La hermana del pastor Oscar Yo quiero que ella Levante su manito Se ponga de pie Porque ustedes La quieren conocer ¿Dónde está? Las dos hermanas Que están aquí Del pastor Oscar Pónganse de pie Las dos Ahora como no pueden Caminar sentadas Vengan un poquito Las dos para acá Para que les saludemos Y les da un aplauso Fuerte de bienvenidas A estas siervas del Señor Trabajan mucho En la obra de Dios Ya le conocíamos Y le amábamos Y cada vez que Tenemos el gozo De tener pastores Pastoras Pues eso Llena el corazón De gozo Porque trabajan Para el mismo reino De nuestro Señor Que Dios les bendiga Ustedes son Guapas Como su hermano ¿Verdad que sí hermanos? Y yo quiero que nos saluden En este aniversario Dios les bendiga Hermosa iglesia De Jesucristo Verdaderamente Que se ve Que el amor de Dios Reina en este lugar Y nos sentimos Privilegiados De esta invitación Que nos hizo El pastor Y mi familia Que estamos aquí Y verdaderamente Que aquí hay unas ovejitas Que antes iban Allá donde nosotros Y ellas con permiso Pues se vinieron para acá Y me gozo De ver que están Perseverando Y tuvimos el privilegio También A ver que se me hizo Este joven Su hijo Su hijo De él También estuvo Predicando Allá hasta atrás Estuvo predicando En la iglesia En nosotros Estuvo cantando Estamos disfrutando Del CD de él Y de verdad De que estamos Yo no lo conocía A usted Pero sí Ya a su hijo Y al nietecito Y a la nuera Ya le conocíamos Gloria a Dios Y verdaderamente Una vez más Aquí se siente El amor de Cristo Porque dice Que la fe Va a pasar La esperanza Pero el amor Permanecerá Y aquí hay amor De Cristo Dios le bendiga Dios le bendiga En esta noche ¿Cuántos han venido A expectar Esta palabra Profética del Señor? Estamos despiertas Con Jesús Y siempre Vamos a seguir Que Dios los bendiga Ya me iba corriendo Estaba Trabajando ¿Cuántos dicen Amén Por los siervos Del Señor? Mis ojos No son buenos Desde la distancia Y quiero no escapar A nadie Que está aquí Que es pastor O pastor Ayúdeme Encontrar uno Muchas gracias Acércate hermano Por favor Porque tú también Eres un siervo Del Señor Vamos a darle Un aplauso De bienvenida A este heraldo Del reino de Dios Que bueno verte Identifícate Identifícate y salúdanos Por favor El pastor El pastor Moisés Bella También de Cuba Hace poco Estoy por acá Y conozco esta familia De pastores Sus padres Lo he tenido de campaña Más de una vez En mi iglesia Y desde que éramos Y desde que éramos pequeños Y mire hay cubanos Es vencer Como dijo Samuel Hasta aquí Nos ha ayudado El Señor Felicito a mi hijo Así el que Trabajó durísimo Por días Para darnos este Este video Tan Tan Conmemorativo En septiembre Del año 2007 Dios concedió Al pastor Eliseo El privilegio De conocer La iglesia Casa Blanca Donde era pastor El querido hermano Reverendo Eddie Rivero El primer contacto Con dicha congregación Y su pastor Aunque para nosotros No era visible En ese momento Constituía Una cita de Dios Para traer El nacimiento De la entonces Pequeña Monte de Sion Cuando me mudé Para esta área Yo le pedí a Dios Por la iglesia Y encontré a Monte de Sion La cual ha sido De gran bendición Para mi vida No solo como persona Sino también como cristiano En enero del 2008 Nacía la criatura Bendecida por la fe De unos cuantos hermanos La mayoría de los cuales Permanecen con nosotros Hasta el día de hoy Había nacido La iglesia evangélica Monte de Sion Así Luego de estar Unos meses Usando las instalaciones De la iglesia luterana San Mateo Sobre la avenida Bicon En el mes de mayo Del 2008 El lugar donde estamos Celebrando hoy Nuestro séptimo aniversario Se hizo sede De la incipiente Congregación En esa fecha Era solo un espacio Pequeño Pero luego Se han ido ampliando Tres espacios Nuevos en el mismo Shopping Center Que ahora ya no pueden Contener la congregación Actual Año tras años Hemos visto La gracia de Dios Hasta este día Cada semana La palabra de Dios Llega a miles De personas A través del Eco Pastoral El boletín pastoral De nuestra congregación Desde Latvia En Rusia Hasta Nigeria Y desde Sudáfrica Y el norte de Canadá Hasta Argentina La palabra de Dios En ese seminario Es luego compartida En Facebook Y otras redes sociales Leída en congregaciones Tomado como bosquejos De predicadores En disimiles lugares Del planeta Le damos al Señor Todo el crédito Y la alabanza Por ello Monte de Sion No solo agrupa En la familia de la fe Más de 200 miembros Locales Sino que en estos años Ha extendido su manto Misionero A varios países Del mundo A través de viajes Misioneros Para llevar capacitación Y ayudas diversas A pastores Misioneros Laicos Y congregaciones Nicaragua Honduras El Salvador República Dominicana Haití Cuba Puerto Rico Entre otros Han sido visitados Desde esa empresa Misionera Que plugó a Dios Establecer Llamada Monte de Sion Ahora tenemos El reto De movernos A un local Por lo menos El doble de capacidad A la actual Con facilidades Más amplias De parqueos Y aulas Pues Dios tiene Planes extraordinarios Con toda esta joven Comunidad cristiana Que hoy Cumple solamente 7 años Para mí Montrede Sion ha sido el ministerio que Dios ha usado Para ayudarme en la palabra Para ayudarme en la palabra Enseñarme la sana doctrina Y aumentar el conocimiento en la santa y bendita palabra de Dios Y así como un día Y así como un día se aparecen Hermanos queridos Sé inteligente Hágale caso a Cristo Primero Busca el reino de Dios Y su justicia Y después Lo demás Dios promete Que te lo baña Te vas a levantar la mano Para bendecirte Te vas a quedar sorprendido De como Dios te va a bendecir Te vas a quedar sorprendido De como Dios te va a bendecir Te va a bendecir Porque el galardón A los que lo priorizan a el Los que primero Lo buscan Digan amén si lo creen de corazón Los que primero se meten con el El los prioriza El los bendice Alabando los mucios Con trompetas Y con címbalos A Dios Caminando encima De la victoria Que había sido lograda A través de la oración Nehemiah no levantó los muros Con palas y cemento nada más Y con piedra Nehemiah levantó los muros Con oración Nunca he visto una iglesia Queridos hermanos Con proyectos como esta Proyectos grandes Que los logren sin orar En ese sentido Ha sido una gran bendición Estos años que llevo En Monte de Sion Cada día aprendo algo Nuevo En los caminos del Señor Siete años de ministerio Han sido una gran cosecha Que la gracia de Dios Nos ha entregado Aquí en la iglesia evangélica Monte de Sion En Miami Siete años de experiencias Con Dios De consolidación de la fe Desde el alma rendida A los pies del Señor Así que estamos hoy Arribando al séptimo Universario de la iglesia Amélica Monte de Sion Aquí En la ciudad de Miami Damos gracias a Dios Por este periodo tan bonito En que su mano Se ha extendido Para bendecirnos Protegernos Y darnos una iglesia Ferviente y sólida Para la gloria Del nombre del Señor Te quiero dar gracias Por estar aquí En esta celebración Que has venido Para contentarte Con nosotros Por este tiempo Tan especial Y deseamos Que te sientas feliz Entre nosotros En este ambiente Donde estamos celebrando Dios está aquí Para ti Él es tu ayudador Tu fuerza Hoy lo estamos creyendo Que te va a ir bien Por estar en la casa Del Señor Bienvenidos al séptimo Aniversario De Monte de Sion Siempre Llecerá De los Llecerá Y por siempre Llecerá Si se lo vas a dar A tu Dios Házelo más fuerte En esta noche Aleluya Cuántos se ponen De acuerdo Para darle la gloria Al único que la merece Yo te invito A ponerte en pie En esta noche Con esa fuerza Que te ha dado Dios Y vamos a alabar Su nombre Aleluya Hoy puedo danzar Con libertad Porque soy su hijo ¿Puedo? Se goza Porque soy su hijo Hoy Hoy puedo danzar Con libertad ¿Por qué? Porque soy amado ¿Cuánto lo creen? Porque soy amado Podemos Podemos sentir Su gozo Podemos sentir Su río Hay sanidad En las aguas Queremos danzar Podemos sentir Su gozo Podemos sentir Su río Hay sanidad En las aguas Queremos danzar ¡Ándalo fuerte! Hay libertad En la casa de Dios Hay libertad En la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad En la casa de Dios Hay libertad En la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar, hay libertad en la casa de Dios. Si quieren pueden danzar para Dios, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa. Cuando pueden levantar las manos y decir, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa. ¿Cuántos lo creen en el nombre de Jesús? Hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad al danzar en la casa de Dios. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar. Somos libres, somos libres por tu sangre. Libres hoy, somos libres por tu sangre. Libres hoy, somos libres hoy. Él me dio libertad en la casa de Dios, nos dio libertad en la casa de Dios. Nos dio libertad del pecado, somos libres en el nombre de Jesús. Aleluya. Nos gozamos en tu victoria, Jesús. Y en esta noche estamos celebrando no solamente siete años, sino que tú estás aquí en medio de nosotros. Aleluya. Aleluya. Señor. ¡Gracias. Señor. Misericordia. Tú guardas pacto, Señor, con tus hijos, con tus amados, hasta mil generaciones. Gracias, Señor. Que como tú en la tierra, oh Señor Dile conmigo Hermoso e inigualable es tu valor Y nada en este mundo saciará Jesús, tu copa no se cegará Dile conmigo bien fuerte Tu presencia es el cielo para mí Amado Tu presencia es el cielo para mí Tesoro de mi alma Tesoro de mi alma y corazón Es tu gracia aquel débil soy Mis errores es reventor Mi futuro eres el guardador Levanta la mano y dile fuerte Y tu presencia es el cielo para mí Tu presencia es el cielo para mí Vamos, canta fuerte Lo cantamos Oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Mientras tenga vida esperaré Cuando cara a cara Cuando cara a cara yo te veré Y nada Nada en este mundo saciará No, 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 no es el Cielo para mí. Oh, lo cantamos. Oh, Cristo, oh, Cristo, tu presencia es el Cielo para mí. Oh, Cristo, oh, tu presencia es el Cielo para mí. Oh, Cristo, oh, Cristo, tu presencia es el Cielo para mí. Oh, Cristo, oh, Cristo, tu presencia es el Cielo, tu presencia es el Cielo, oh, tu presencia es el Cielo para mí. 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 Bienvenido a este lugar La casa no sirve de nada Si tú no estás aquí Dígale ven Ven papá Ven papá Y toma tu lugar Tu presencia es nuestro hogar Tu presencia es nuestro hogar Tu presencia es nuestro hogar Dulce hogar Tu presencia es nuestro hogar Tu presencia es nuestro hogar Tu presencia es nuestro hogar Dulce hogar Cántale fuerte, bienvenido Bienvenido a este lugar La casa es tuya Ven a disfrutar Una vez más Bienvenido a este lugar La casa no sirve de nada Si tú no estás aquí Ven papá Ven papá Toma tu lugar Tu presencia es nuestro hogar Tu presencia es nuestro hogar Vamos a clavar Tu presencia es nuestro hogar Dulce hogar Tu presencia es nuestro hogar Dulce hogar Tu presencia es nuestro hogar Tu presencia es nuestro hogar Tu presencia es nuestro hogar Dulce hogar Tu presencia es nuestro hogar Un minuto más Dígale Tu presencia es nuestro hogar Fuerte tu voz Tu presencia es nuestro hogar Tu presencia es nuestro hogar Tu presencia es nuestro hogar Tu presencia es nuestro hogar, tu presencia es nuestro hogar, tu presencia es nuestro hogar. Tu presencia es nuestro hogar, tu presencia es nuestro hogar, tu presencia es nuestro hogar. Tu presencia es nuestro hogar, tu presencia es nuestro hogar, tu presencia es nuestro hogar. Y se sienten florecidos porque están en la casa de Dios. Otra vez bienvenidos a todos los que esta noche han hecho sede en esta casa para venir a darle gloria al Señor por siete años de victoria. Y todos, todos, todos son especialmente bienvenidos a esta noche de aniversario número siete de Monte de Cielo. Vamos ahora a hacer algo que a todo cristiano verdadero le fascina hacer y es darle a Dios lo que es de Dios. Posiblemente hoy en una noche como esta especial usted diga yo quiero, bueno los hermanos de la iglesia local saben que dan su diezmo al Señor porque es del Señor y se lo devuelven. Así que diezmar no es dar a Dios, es devolverle a Dios lo que es suyo. Pero también la ofrenda voluntaria, cada uno para ofrendarse según propuso en su corazón esta noche es una noche muy linda para recordar la iglesia. La empresa más linda que en el mundo hay en todas partes del planeta, la iglesia. Y qué lindo poder respaldar la iglesia de Dios. Aparte de los hermanos locales que van a diezmar y algunos también ofrendar, los invitados que quieran hacerlo no hay obligación ninguna. Usted quiere dar una ofrenda de amor para la obra de Dios aquí, pues siéntase en libertad. Los que no lo saben porque están esta noche aquí invitados, aquí tenemos dos sistemas de hacerlo. Uno es colectarlo a través de lo que usted hace con su cheque a nombre de Monte de Cielo, su cash. Y va a haber de aquí dos hermanos elegantes los dos que van a tomar su ofrenda y recibir al Señor su diezmo. Pero ahí también tenemos la manera de hacerlo electrónicamente con su tarjeta débito o crédito. Y automáticamente le entregan un recibo de lo que usted dio para Dios. Así que hay muchas maneras de hacerlo. Entonces vamos a hacer una ofrenda de cumpleaños para la iglesia. Hay ujieres allí listos con sobres en sus manos. ¿Te quiere un sobre? Pídale un sobre a esas hermanas tan bonitas que están ahí listas para servirle. Y voy a invitar al Pastor Manei. Pastor Manei está aquí, ven Pastor Manei. Él es mi hermano mayor. Y yo quiero que él venga para que él bendiga el sacrificio que le estamos dando a Dios del darle al Señor. El dar a Dios es una capacidad que nada más tiene la gente que lo aman. Cuando Dios fue a dar, nos amó primero. Y cuando dio, dio lo mejor que tenía. Dio a su único hijo. Así que, entonces vamos a dar la ofrenda de desprendimiento a la causa del Señor. Y lo vamos a hacer con mi hermano mayor, el Pastor Manei. Un aplauso al Pastor Manei que me honra aquí esta noche con su presencia. Muchas gracias hermanos. Felicidades a la iglesia de Montesión. Estamos agradecidos de poder estar aquí esta noche celebrando juntos este aniversario número 7, que es un número significativo. El número 7 es el número de Dios, el número perfecto. Así que estamos ahí en rumbo a la perfección, hermano Carito. Gloria a Dios. Vamos a orar por la ofrenda. Padre bueno, te damos muchas gracias por tu amor, gracias por tus misericordias, gracias por tu fidelidad. Tú has sido bueno y a causa de esa bondad estamos aquí esta noche celebrándote a ti, adorándote, honrándote como tú lo mereces, Señor. Y parte de esa honra y de esa adoración también lo constituye la ofrenda que tu pueblo trae a ti en esta noche. Rogamos que la recibas con agrado, que sea de agrado delante de ti, que tú bendigas el dar de cada hermano. Y conforme a tu palabra, tu amor que está extendido hacia el dador alegre, también alcance a cada uno, bendiciéndole más abundantemente de lo que pedimos o de lo que podemos entender. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Mané. Vamos a hacer dos cosas a la vez. Esta noche queremos también dar gracias muchísimas a Dios por cada hermano de la iglesia local que son los protagonistas verdaderos de que hayamos arribado ya a una historia de siete años. Esas hermanas y hermanos que oran, sostienen la obra del Señor, aman, dan una palmadita cuando estamos desanimados y nos echan ganas para seguir adelante. Y como Pastor me siento honrado de ser Pastor de esta iglesia amorosa y tierna que ha tenido, no sé por qué, bueno yo sé por qué viene de arriba, el don del amor, como la hermana ahorita bien decía, el amor de Dios allá, se siente aquí también en la iglesia. Y vamos a hacer esto. Voy a dar un marcador que fabricamos específicamente para esta universidad número siete. Y ahora cuando usted venga a ofrendar, le vamos a dar aquí un marcador y es para toda persona que está aquí. Calculamos que haya para todos, así que usted, que no es de monte de Sion, venga también y reciba al dar a Dios su marcador. Póngalo en la Biblia como un recuerdo y si usted no tiene ofrenda, traiga la vida y póngala aquí. Es un poquito más difícil de hacer, pero nada más es devocionalmente y vamos a darlo y yo le voy a entregar un marcador que tenemos fabricado. Mi hija Eunice me va a ayudar a repartirlo y vamos a, bueno, si no la hermana Yamile me ayuda o la hermana Mabel también. Mabel, vengan las dos, vamos a hacerlo con gozo. Primeramente las hermanas van a venir despacito y lo vamos a hacer cantando Aleluya. ¿Dónde están las hermanas que le saben dar a Dios? No se vaya para atrás sin recibir su marcador. Gracias Anielita, gracias mi amor. A ver, hermana Mabel, oiga, den gracias cuando los reciba, que nos costó dinero y sacrificio. Diga gracias hermano. Dar al pastor Oscar primero y a su esposa, cada uno. Y a los hermanos también que la acompañan, hermana Mabel. Están fabricados para el séptimo aniversario. Guárdalo como un memorial. De que les amamos. Guárdalo como un secreto. No lleve varios para repartir, es uno por cada uno nada más. Pero cuando reciba eso, dé gracias. Que estamos hoy celebrando un aniversario más de victoria. Y póngalo en su Biblia. Y póngalo en su Biblia. De que la lee todos los días. Ahí también está la máquina que lo puede hacer también electrónicamente. Su día es muy su ofrenda al Señor. Sigan viniendo las hermanas y después los hermanos varones conmigo. Las bodas del Cordero de Cristo. Las bodas del Cordero de Cristo. Hay bastante. Yo sé que ya se acerca. A ver los varones. Los hombres de Dios que le dan a Dios lo que es de Dios. Y listo. Quiero estar. La iglesia es protagonista. De que Dios se mueva. Los hombres de hogares. Viniendo a darle al Señor con gozo, con alegría. Con victoria, con gozo. Una ofrenda de amor y de fe. Y el diezmo que le pertenece a nuestro Dios. Vamos a cantarlo más fuerte mientras damos. Aleluya. Aleluya. Hermano de West Palm Beach, de Broward, de Miami-Dade. Diciéndole aleluya al nombre de nuestro gran Rey y Salvador. Aleluya. Muy bien. Aleluya. Los ángeles cantan. Lo pueden cantar una vez más, pero con viva voz fuerte. A ver. Aleluya. Levántale tus manos. Ponte de pie, levántale tus manos. Cuánto lo pueden adorar. Estamos llegando a la parte más importante de esta noche. Aleluya. Póngase de pie y bendiga al Señor. Póngase de pie y bendiga. Vamos a dejar los anuncios para lo último, pero diga fuerte. Aleluya. 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 Si va a dar un aplauso al gran Rey con alabanza en sus labios, no sin alabanza, pero con alabanza. Denle un aplauso con alabanza al Señor y dígale bendito sea tu nombre por la eternidad. Quédese de pie que está en la mejor posición para lo que viene ahora. Quiero decirle que esta noche tenemos uno de los privilegios más lindos que nos permitimos como iglesia local. Porque aquí está con nosotros un querido amigo, un hermano que lo sentimos como si fuéramos hermanos aún de sangre. Los apellidos son los mismos que también de nosotros. Él es un pastor que Dios puso en nuestro camino hace muchos años. El pastor Oscar Rodríguez y su querida esposa Fabiola, sus hijitas que tanto también queremos, han sido nuestros amigos cercanos. Ellos han logrado por la gracia de Dios establecer en West Palm Beach una de las iglesias más grandes hispanas de aquella zona tan complicada. Tanto materialismo, tantas riquezas de parte de la gente que tiene posesiones y todo eso. Y allí adentro hay una iglesia flamante que Dios entregó a mis hermanos y también fue pequeña en un tiempo. Yo la conocí cuando era un grupito incipiente y Dios los ha extendido de una manera que yo no tengo palabras para explicar. Y bueno, ellos también tienen un ministerio internacional, Cristo es mi Redentor, que agrupa un grupo de iglesias a nivel ya mundial. Y otra cosa que el Señor les dio es que están haciendo uno de los templos más grandes y más lindos nuevos en West Palm Beach, en un tiempo de crisis económica. Porque tu socorro no viene de la Casa Blanca ni del Congreso. Mi socorro viene de Jehová. ¿Cuántas felicitas? ¡Aleluya! Que hizo los cielos y la tierra. Y yo soy testigo, pastoro, que cuando comenzaste con ese proyecto yo dije, Señor. Y dijimos que este varón de Dios y también los pastores aquí vienen desde Hebreos 11. Héroes de la fe que se atreven a hacer cosas grandes para Dios. Y él y su esposa fueron la pareja que Dios eligió para conectarme la primera vez en el 2011 que yo tuve el honor de visitar Tierra Santa. Y sentados un día en Palm Beach, almorzando con ellos que son mis amigos, pues ahí surgió ir a Tierra Santa. Y ya hemos ido dos veces y ellos fueron la gente que Dios usó para conectarme con esa tierra, a quien esta iglesia ama y bendice por la paz de Jerusalén. Y ahora tienen una radio cristiana que es de ellos, Universo 1420, una emisora potentísima que el Señor también entregó a ellos, a su iglesia. Ellos están aquí porque les invitamos a darnos todo lo que el Espíritu Santo ha puesto ya en sus corazones. Les acompaña un séquito de hermanos preciosos, porque no hay feos aquí esta noche en la iglesia, hermanos lindísimos, buenos, guapos, que también cuidan de la fe y del amor de los pastores. Y ellos van ahora a presentarles. Quédense de pie y reciban con un fuerte aplauso al pastor Oscar Rodríguez y su esposa Fabiola que nos van a saludar, cantar quizás y predicarla. Para los pastores es un honor tenerte con nosotros. Que Dios te bendiga muchísimo. Qué lindo tenerles. Tomen su asiento mis amados, qué honor estar con ustedes, para mí el honor, el privilegio, llevarle parte a mi esposa y luego vamos a compartir el manjar de la palabra del Señor. Gracias pastor. Es que si no me da parte ahora, me quedo aquí para hasta que termine de predicar, porque él no suelta fácil el micrófono. Dios les bendiga, amados, siete años. Dile gracias Señor por estos siete años. Monte de Sion, me gusta ese nombre pastor. El monte de Sion que está en Jerusalén, usted sabe por qué me gusta tanto ese nombre, porque eso significa la habitación de Dios. Usted sabe que eso significa el nombre de su iglesia. Dice Dios en los salmos que él tiene al monte de Sion por su habitación. Y cuando usted llega a Israel, una de las cosas que me gusta del guía es que dice, bienvenido a la casa de nuestro papá. Porque cuando usted llega a Israel, usted está llegando a la casa de su papá. Amén. Un gozo, una familia tan hermosa, a cual felicito. Porque cuando yo pienso que hay un hombre que Dios llama, está una esposa, unos hijos y el precio lo pagamos juntos. Yo sé que la carga del pastor no es fácil y es el que lleva la principal carga en sus hombros. Pero qué hermoso tener una mujer detrás. Bueno, yo no digo detrás, yo digo al lado. Al lado del siervo de Dios que le sostiene sus manos cuando están cansadas, que le cocina una comida rica cuando tiene hambre. Así que vamos a dar un aplauso fuerte por la pastora de esta casa también. Yo siempre digo que las esposas de los pastores somos una parte importante. Y después de amar al Señor y de servirle al Señor, nuestro primer ministerio es nuestra casa, nuestro esposo. Y mantener a los pastores felices para que nos duren muchos años. Amén. Así que felicito nuevamente por estos siete años a la iglesia monte de Sion, que son una luz en medio de esta ciudad que tanto necesita una luz de Cristo. Y aquí los apuesto Dios. Y nada más les doy un texto rapidito que el Señor puso en mi corazón de compartir con ustedes. Si está en primera de Corintios, no lo busque, yo se lo leo. Porque esta es la Biblia de nosotros, no es la que está adulterada. Así que dice en primera de Corintios 15, 58. Esto es para la iglesia monte de Sion. Dice así. Así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. No a los siete. No, ahora no van a ponerse aquí comodito. No, verdad. Yo sé que esta iglesia no está cómoda aquí. Ya quiere ensancharse. Así que no. Yo sé que ustedes están creciendo, constantes en la obra del Señor siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aún un vasito de agua, el que le trae un vasito de agua a los pastores, a sus hijos, a su familia, está haciendo algo muy grande. En el reino de los cielos tiene recompensa. Usted lo sabe, ¿verdad? Un vasito. Ahora imagínese si le trae una buena comida. Sí. Ay, eso que está aquí en Miami. Qué bendición ustedes tienen en Miami. Porque allá no hay mucha comida latina. Ahora sí, pero antes no había mucha. No quiero tomar mucho tiempo porque sé que hemos venido a escuchar Palabra de Dios. Solo quiero anunciarles con el permiso del pastor rapidito, como él decía. Tuvimos el privilegio de ir a Israel juntos. Qué hermoso viaje. Nosotros, por la gracia del Señor, vamos cada año. Ya esta es nuestra décima vez que vamos. Y si alguno de ustedes nos quiere acompañar, vamos a salir en junio 24 nuevamente hacia Israel. La radio Universo 1420, junto con la Asociación de Pastores de West Palm Beach, está promocionando este viaje. Si alguien está interesado y quiere, después del servicio, se puede acercar a mí y vamos juntos. Lo invito a la casa de mi papá. Yo invito, pero usted paga su boleto. Pero es muy bueno el precio y está todo incluido. Son dos semanas, Egipto-Israel, pero está todo incluido por el precio que les voy a dar. Si usted está interesado, pues después del servicio me puede buscar. Yo digo que cuando uno va a Israel no es un gasto realmente. Es una inversión para tu vida. Porque el pastor que ha estado con nosotros allá sabe que, como dicen en inglés, you will never be the same. Cuando vas a Israel, you will never be the same. Vienes con otra mente. Dios te muestra tantas cosas que tú ves que solo las habías leído, pero tus ojos ahora lo ven. Así que invito, si alguien se anima, pues me avisa después del servicio. Y nos vamos juntos. Si el Señor no viene de aquí a junio, nos vamos juntos para Israel. Amén. Dios les bendiga. Les amo, como amamos a su papá, usted sabe, a su familia. Quisiéramos pronto, pronto ir a Cuba. Si el Señor nos da el privilegio de ir para allá, pues, ¿verdad, pastor? Yo creo que este año nos vamos para Cuba. Es un sueño mío, sinceramente, el poder pisar esa tierra bendita de Jehová. Y antes de empezar a predicar, el pastor, solo quiero cantarles esta alabanza, aunque sea una estrofita. No sé si aquí la cantan, pero va muy acorde con el aniversario, porque si nos ponemos a meditar, sobre todo los hermanos que empezaron con ustedes, siete años se dicen fácil, ¿verdad? Siete años. Pero son siete años de esfuerzo, de trabajo, de lágrimas. Y sé que todavía falta mucho más, pero gracias al Señor que vencer hasta aquí. Ya estos siete ya pasaron y quedaron atrás. Ahora vamos a extendernos a lo que está hacia adelante, que va a ser mucho mejor, porque Él nos lleva de gloria en gloria y de poder en poder. Pero qué hermoso poderle a decirle al Señor, Señor, te entregamos estos siete años y te damos muchas gracias, porque hasta aquí Tú nos has guardado. Y si se lo saben, lo canta conmigo. Y si no, pues aquí este precioso joven que Dios les dio. Yo sé que me va a servir como buena ovejita, Él va a seguir a la pastora. Amén. Así que si te lo sabes, lo cantas conmigo. Y si no, cierra tus ojitos y medita en las palabras de esta alabanza. Amén. Esta es una de las alabanzas. No sé cuánto conocen al hermano Fernel Monroy. Fernel Monroy es un hombre de Dios que ama mucho a Israel. Y él va mucho allá y hace alabanzas y conciertos con música hebrea. Y una de las melodías, de las canciones favoritas que tiene él es esta que voy a cantar. Y dice así, usted cierre sus ojitos y usted no se la sabe. No me ve a mí porque yo no soy, bueno, por Cristo soy bonita, pero porque Él me da la gracia. Pero usted cierre sus ojos y así yo le adoro con más sabor al Señor. Amén. Cierre sus ojos y escuche. Dice así esta canción. ¿Cómo podré pagar tanto favor? Nunca podré pagarte lo que soy. Pues antes mi vida un lamento era, hoy es una nueva canción. Que vengo a entonar con el corazón. Con el corazón. ¿Cómo podré pagar tanto favor? Yo nunca podré pagarte lo que soy. Yo nunca podré pagarte lo que soy. Pues antes mi vida un lamento era, hoy es una nueva canción. Que vengo a entonar con el corazón. Solo puedo alzar mis manos. Solo puedo alzar mi voz. Y decirte que te amo, oh Señor. Nada tengo de mí mismo. Todo me lo vistes tú. Y por eso hoy elevo a ti mi voz. Diga, solo puedo. Solo puedo alzar mis manos. ¿Cuántos alzan sus manos? Y le dan gracias al Señor por estos siete años. Y decirte que te amo, oh Señor. Oye, nada tengo de mí mismo. No, no. Todo me lo vistes tú. Y por eso hoy elevo a ti mi voz. Dígalo, dígalo conmigo. Solo puedo alzar mis manos. Solo puedo alzar mi voz. Y decirte que te amo, oh Señor. Nada tengo de mí mismo. No, no. Todo me lo vistes tú. Y por eso hoy elevo a ti mi voz. Gracias Señor. Gracias por Monte de Sion. Gracias por sus pastores. Gracias por esta iglesia preciosa. Muchas gracias por lo que tú has hecho Señor. Por lo que estás haciendo. Y aún por lo que tú harás. Muchas gracias. Gracias a su nombre. Gloria a Cristo. Diga Gloria a Cristo por todo lo que hemos logrado hasta hoy. Porque nada tenemos de nosotros hermano. Todos se lo debemos a él. Amén. Así que un abrazo a todos. Les amo. Y vamos a escuchar la palabra que Dios tiene en esta noche. Porque siempre que vienes a la casa del Señor. Hay una palabra para ti. Pastor Oscar. Dios te bendiga. Y que Dios te use en esta noche. Amén. Todavía Dios sigue haciendo milagro. Tú eres parte del sueño de Dios. Siento un peso de responsabilidad. Quiero ser obediente al Espíritu Santo. Cuando nosotros. Oímos la voz de Dios. Es algo maravilloso. Y hoy yo les ruego que. Oigan la voz de Dios. Porque Dios tiene planes con esta iglesia. Y Dios tiene sueño con esta iglesia. Y los sueños no son pequeños. Yo tenía un tema que predicar. Pero estaba orando. No podía concentrarme. En lo que. Había leído. Estudiado. Y yo voy a hacer lo que el Espíritu Santo diga. Porque aquí. El que gobierna es él. Pero vamos a hacer algo. Vamos a dar siete. Gloria a Dios de victoria. ¿Qué les parece? Póngase sobre sus pies. Y cuando yo diga uno. Usted va a decir. Gloria a Dios. Cuando diga dos. Gloria a Dios. Y el último. Déselo fuerte al Señor. ¿Cuánto vinieron a celebrarle fiesta al Señor? La sangre de Cristo tiene poder. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Porque la sangre de Cristo. Seis. ¿Cuánto estamos en victoria? ¿Cuánto estamos en victoria? ¿Cuánto estamos en victoria? ¿Cuánto estamos en victoria? Oh my God. Dile a otro hermano. Un de repente viene para mí. Un de repente viene para mí. Yo no sé cuánto vinieron a buscar. El de repente de Dios. De Dios. No de un pastor. No de un hombre. Sino de la gloria de Jehová. ¿Cuánto vinieron a buscar un de repente de Dios? Yo vine a buscar el de repente de Dios. El río de agua viva. El desborde de la gloria de Dios. Sople en este lugar. Dios. Es Dios de vivo. El último. Gloria a Dios. Déselo fuerte al Señor con pandero. Con danza. Oh my God. Jesus. Oh Dios mío. Escucha lo que le voy a decir. Dile a tu hermano. A partir de esta noche. Entra una incomodidad. De irme. Para un lugar más grande. Los vamos. Ya no lo veo aquí. Yo lo siento que estamos así. Y Dios dice. Te vas a extender hacia la derecha. Oh my God. Te vas a extender hacia la izquierda. Oh yes. Al norte, al sur y al este. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? No veniste de tu país para dar lástima. Veniste de tu país para hacer cabeza. No cola. Oh Jesus. Siento el poder de Dios. El último. Gloria a Dios. Déselo fuerte al Señor. Siete. Y esto significa, diga. Que estamos en victoria. Y le vamos a poner ritmo merengue. Rapidito. Yo cuando veo el aniversario no predico largo. Se lo digo de corazón. Porque soy pastor y sé. Lo que quiero es bendecirlos. Lo que Dios va a hacer en un minuto lo va a hacer rápido. Amén hermano. Y esto significa. Eso. Los jóvenes están en victoria. Las damas están en victoria. Los caballeros están en victoria. Y esto significa. Y esto significa. Estamos en victoria. Estamos en victoria. Y esto significa. Y esto significa. Y esto significa. Estamos en victoria. Y esto significa. Y esto significa. Estamos en victoria. Y esto significa. Y esto significa. Estamos en victoria. Y esto significa. 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 Estamos en victoria Estamos en victoria Gracias, aleluya Hermano Yo canto poquitito Es un minuto, es rápido como le digo Abra la Biblia hermano, que grande Dios Hermano yo Yo siento en mi espíritu Isaías Siento en mi espíritu Que el Señor Trae un de repente para este lugar Un de repente Dios viene Lo puedo sentir en mi espíritu Y quiero decirle que Dios es fiel El pastor Eliseo está cumpliendo 7 años con usted de aquí Pero quiero decirle que De ministerio son casi 30 años Y Dios quiere Que nosotros nos unamos A la visión de esta casa Y dice aquí el libro de Isaías 54 Versos 1, 2 y 3 Esta palabra Dios me la dio ahí sentado Yo iba a predicar acerca De la lámpara de Israel Cuando David se cansó Y sus guerreros dijeron Nunca más el rey salga a la batalla con nosotros No sea que se apague la lámpara de Israel Eso es lo que Yo había estudiado Leído Pero estando ahí Expansión 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 Y uno no puede pelear No puede pelear Isaías 54 Lo tiene Regocíjate Oh estéril La que nunca daba luz Levanta canción Montedesión Da voces de júbilo La que nunca estuvo de parto Porque más son los hijos de la desamparada Que los de la casada Dicho Jehová Ensancha el sitio de tu tienda Y las cortinas de tu habitación sean extendidas No sean escasa Alarga tu cuerda Y refuerza tus estacas Porque te extenderás Montedesión A la mano derecha Y a la mano izquierda Y tu descendencia Heredarán naciones Y habitarás las ciudades desoladas de Miami No temas Montedesión Pastor Eliseo Pues Dios Escucha esto No temas Pues no serás confundida Y no te avergüences Porque no serás afrentada así Sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud Y de la afrenta de tu viudez No tendrás más memoria Porque tu marido es tu hacedor Jehová de los ejércitos Es su nombre Tu Redentor el Santo de Israel Dios de toda la tierra Será llamado Padre gracias por esta palabra Oh Jesus I love you Father I love you Jesus Te amo Padre Te amo Jesús Fuente de mi vida Fuente de mi inspiración Te ruego que El manto de tu gloria El desborde de tu gloria Sea sobre esta casa Que hay un antes y un después En este séptimo año Se han marcado tus hijos A los que tú has destinado En la eternidad Sobre este lugar En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Padre Y a ti te daré la gloria Por siglos de los siglos La gloria es tuya Dale la mano a tu hermano Y le Año de expansión Año de expansión 2015 Es un año de expansión Tome su asiento Por favor Que Dios bendiga A los pastores Que están con nosotros Muchas gracias Por Estar con nosotros Nos sentimos honrados En esta noche Sentimos honrados De estar con ustedes Para poderle Transmitir Lo que Dios quiere hablarnos Dice la palabra del Señor Acerca de la tienda Quiero decir Que lo primero que Dios Hermano Establece la familia Cuando la Biblia Habla de tienda Está hablando De la familia Dios Trajo al pastor Liceo de Cuba Y me imagino El diablo Molesto ¿Por qué? Porque cuando Dios Mueve a un hombre Es porque Dios Va a hacer algo mayor Con ese hombre De Dios Y quiero decirle Que no es casualidad Que usted esté aquí Son los planes Del Dios del cielo Dios tiene planes Con esta iglesia Esta iglesia Es una iglesia Joven Una iglesia Vigorosa Una iglesia fuerte Porque la iglesia De Jesucristo Es un organismo Poderoso No es una organización La iglesia De Jesucristo Es un organismo Poderoso Vivo y eficaz Porque la cabeza De la iglesia Es el hijo de Dios Jesucristo Y esta iglesia Está fundada En la roca Incomovible De los siglos Que es Cristo Jesús Y dice la palabra Del Señor Ensancha El sitio De tu tienda Dios quiere Que la familia Crezca Que la familia Se una A la iglesia De Jesucristo Se lo voy a repetir Dios quiere Que la familia Crezca En unión A la iglesia De Jesucristo Porque la iglesia De Jesucristo Él la fundó Con su sangre En la cruz Del Calvario La iglesia De Jesucristo Es un organismo No es una organización Es un organismo Poderoso Es un organismo Que el diablo Ni los demonios La han podido detener Ni Roma Ni nadie La ha podido detener La iglesia Sigue en pie La iglesia No la detiene nadie La iglesia De Jesucristo Es poderosa Oh mi alma Alaba la gloria De Dios Porque la iglesia Es poderosa Porque la cabeza Es el hijo de Dios Y nosotros Somos el cuerpo Alabado sea El nombre del Señor Y este cuerpo Está aquí Celebrando Siete años De gloria Siete años De victoria Donde le estamos diciendo Dios Tú eres grande Dios Tú eres poderoso Ay my God Tú eres poderoso Tú eres grandioso Alguien podrá decir Gloria a Dios En esta noche La iglesia La ha querido detener el diablo La ha querido detener los gobiernos Pero no han podido ¿Por qué no han podido? Porque la cabeza es Cristo ¿Por qué no la han podido detener? Porque la cabeza es Cristo Cristo es el que gobierna la iglesia Cristo es el que comanda el pueblo de él Cristo es el que nos lleva de la mano Cristo es el que está con nosotros Cristo es el que da la orden Cristo es la cabeza de esta iglesia Y esta iglesia, monte de Sion Va para cosas grandes Yo no los veo en este lugar Yo los veo en un templo ya listo, preparado Vayan tocando puertas en los templos americanos Y Dios le va a entregar un templo Diez veces más grande que este lugar Para la gloria de Dios Donde la familia va a crecer Donde el norte y el sur Llegarán la gente necesitada Necesitada del amor de Dios ¿Sabes lo que la gente anda buscando? Lo que hay aquí Amor Es un mundo lleno de falsedad Un mundo lleno de hipocresía Un mundo lleno hermano De ecumenismo De avaricia De maldad La gente anda buscando amor de Dios Donde se le toma en cuenta Yo miraba al pastor Todo lo que estaba haciendo Por cada uno de ustedes Hermano Ese es amor de Dios Estar parado Estar dando Cada cosita ahí Con amor Con amor Porque no es el valor Sino es la actitud Es la actitud del corazón Eso es lo que cuenta mucho Y la gente anda buscando amor La gente anda buscando Ese amor Que solamente la iglesia Lo tiene La iglesia tiene ese amor Para darle este mundo Quiero decirle Que cuando usted le duele la muela Usted va al dentista Cuando usted tiene problemas En los ojos Va a donde Donde el oculista Igualmente cuando usted La gente tiene amor Y la gente anda buscando amor Donde va a llegar Al monte de Sion Donde está el amor de Dios Donde está el amor de Jesucristo Cuanto adora la gloria de Dios En Sanchez El sitio es tu tienda Oh my God Las cortinas de tus habitaciones Sea extendida Las cortinas representan La visión Cuando usted abre su cortina Literalmente de su habitación Usted puede ver el sol La luna y las estrellas Pero aquí nosotros No queremos ver luna Y estrella Está bonito verlo Pero Hoy lo que vamos a ver Son almas Porque la iglesia Es un organismo Para que pueda producir almas Dios nos dio la capacidad Para producir almas Para salvar a este mundo Que tanto lo necesita Las cortinas Representa la visión Esta iglesia Tiene visión Esta iglesia Tiene visión Esta iglesia Tiene visión Y como visión Vamos hacia la conquista Este año Es un año de expansión Hago una pregunta ¿Cuántos se sienten cómodos aquí? Yo no me siento cómodo No, yo no me siento cómodo No, 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 no Yo no me siento cómodo No Yo quiero La próxima vez Predicar en el templo nuevo ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo Quiere que nosotros Hermanos Avancemos ¿Sabes? Cuando se extiende Las cortinas Cuando hay visión Cuando tú tienes Los ojos claros En la visión de Dios Entonces tú puedes Extender tu cortina Tú puedes extender Tu visión Tú puedes ver Más allá Porque Con estos ojos Físicos No hay que ver Solo con los ojos De la fe Son con los ojos Del entendimiento Son con los ojos Del alma ¿Se acuerdan? El criado de Eliseo Jesse ¿Ah? ¿Qué le hizo? Dice que Habían los sirios Habían rodeado La casa Del profeta Eliseo ¿Se acuerdan? ¿Y qué dijo Jesse? ¡Ay! Eliseo Mira cuánto El ejército Y Eliseo Estaba tranquilo ¿Por qué estaba Tranquilo Eliseo? Porque tenía visión Dice Señor Señor Ábrele los ojos A este criado Mío Para que vea Que más son Los que están Con nosotros Que son más Los que están Con nosotros Que los que están Con ellos Él los ojos Los tenía pelados Y solamente Miraba el ejército Sirio Pero él no miraba De frente Lo que estaba Ya los ángeles Estaban ahí Pero él no lo miraba Hay cosas que están aquí Que Dios te las quiere mostrar Uno ya la vieron Por eso le digo ¿Cuántos se sienten inquietos? El que se siente Tranquilo aquí Los ojos Los tienen ahí Pero no ha visto Todavía el otro lugar Pero el que ya Se siente inquieto Ya la visión La vio Dijo No sé a dónde Pero yo sé Que en un lugar Hay un templo Ya listo Escuche esto Un sentir mío No digo de Dios Porque con Dios No se juega Y el nombre de Dios No se usa en vano Pero un sentir mío Yo sentí Que toquen puertas En templos americanos Y cómprenlo Un sentir mío Hay muchos templos Americanos Que están muertos Están vacíos Templo de 400 De 500 Toquen puertas Y lo compran Pasó el silencio Señor Abre los ojos Abre los ojos Para que puedan ver Nosotros Con un pueblo Humilde En Huespambis Sin dinero Compramos tierra Sin dinero Compramos 4 millones 800 mil En tierra Sin dinero Dios lo dio Compramos una radio En efectivo En un millón De dólares Sin dinero Sin un centavo Creyéndole a Dios Estamos un 70% Terminando el templo Para capacidad Para 1200 personas Pero Americanos Y ya ustedes saben Los hispanos Tenemos 2000 Hermano Para la gloria Del Señor Con un daycare Para niños Con salones Para jóvenes Para salones Para toda la gente Que llegue Para los niños Para todos Un amplio parqueo De 7 acres De tierra Sin dinero Le creímos A Dios Hemos invertido En la construcción Llevamos casi 3 millones No hace falta Un millón Para terminar El proyecto Sin meter Sillas Sin meter Otras cosas Y Dios Lo ha hecho Y el Dios Que lo está Haciendo En West Panvis Lo hace Aquí también Y lo va a hacer Aquí en este lugar Y yo vengo A decirle De parte del Dios De la gloria Que si se puede Cuando nosotros Tenemos visión En Dios Y le creemos A Dios Vamos a ver La gloria De papá No el dinero Sino lo que Dios Va a hacer Con el dinero Dios es el dueño Del oro Y la plata Dios es grande Y poderoso El Dios Del cielo Tiene los recursos El Dios Del cielo Tiene todo El Señor Le digo A Josué Levántate Donde tú camines Ahí voy yo Donde tú Puedes los pies Ahí voy yo Donde ustedes Se muevan Dios se va a mover Pastor Eliseo Estén en tu tiempo Lo que está En tu corazón Don Carlos Es tu tiempo No vas a tener Otro tiempo Ni yo tampoco No tengo otro tiempo Este es el tiempo De nosotros El tiempo De Pablo Ya pasó El templo De los reformadores Ya pasó Este es el tiempo De nosotros Este es el tiempo De la iglesia Este es el tiempo De la gloria postrera Este es el tiempo De Miami Este es el tiempo De ver el río Una radio En medio De una construcción Millonaria Usted está loco No Es que Dios Me dijo Que la tomara Escuche esto Hay dos emisoras Seculares Radio fiesta Tira con mil Batios de potencia Once Q Dos mil Quinientos Batios de potencia Universo Catorce Veinte La estación De nosotros Cinco mil Batios de potencia Para que respete El diablo Que aquí no estamos Jugando a la iglesita Aquí no estamos Jugando al escondido Aquí estamos Creyéndole Al que hizo el mar La luna y las estrellas Al Dios del universo Al Dios poderoso Al Dios grandioso Al Dios del poder Nuestro Dios No es de yeso No es de cartón No es de palo Es un Cristo vivo Que de la tumba Se levantó Ese Cristo Es milagroso Y es poderoso Cinco mil Batios de potencia Cubrimos tres condados Broward El condado de Pambis Y la costa del tesoro Hacia el norte Y si Dios permite En los próximos meses Vamos para una repetidora FM Porque le hemos creído A Dios Porque cuando tú Le crees a Dios Entonces Dios Va a hacer Lo que él sabe hacer Milagro ¿Qué hace Dios? Diga que está a tu lado Él hace milagros ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema chicos? ¿Cuál es tu problema Si tú le sirves Es un Dios milagroso No hay ningún problema Jesse estaba preocupado Pero Eliseo estaba tranquilo Porque Eliseo estaba tranquilo Viendo un ejército de Sirio Porque Eliseo No estaba viendo El ejército Sirio Estaba viendo Al ejército más grande Y más poderoso Del universo Los ángeles de Dios Estaban guardando La casa De Eliseo Alabado sea Dios Como Dios guarda Este ministerio Este ministerio No hay diablo No hay hechicero Brujero Nada que lo va a parar Esta iglesia Va hacia la conquista Esta iglesia Está llamada Para levantar muro Esta iglesia Está llamada Para levantar ante muro Esta iglesia Está llamada Para poseer La tierra desolada Alaba la gloria De Jehová En esta noche Oh Jesus ¿Entiendes tu cortina? Dice aquí la palabra Y no sean escasas La visión no puede ser escasa No podemos estar como Con un ojo medio cerrado Y no podemos estar como Mire como vizcos No, no Hay que estar con la visión clara Con la visión 20-20 Espiritualmente hablando Mirando hacia el invisible Todos los hombres Héroes de la fe Miraron al invisible Le creyeron a Dios Y Dios Por eso Lo bendijo Y el Dice Que es el Dios de ellos Esos hombres Tuvieron una fe Incomparable Grandemente Ellos le creyeron a Dios Una fe inquebrantable Es más Creyeron No solamente En lo que Dios Le iba a dar a ellos En la tierra Sino que vieron Más allá de la tierra Miraron a la patria celestial Usted va para la patria celestial ¿Va? Vamos para la patria No vamos para la patria Y si vamos para la patria Es como Dios No nos va a dar cosas aquí Si nosotros vamos A una morada eterna La tierra de Dios Vamos a orar Para que Dios Nos de ese templo Yo voy a orar por ustedes Tenemos un ejército Orando todos los días A las 5 de la mañana Ahí vamos a ponerle En oración a ustedes Y vamos a pedirle a Dios Que ese templo venga Que ese templo venga Pero como el templo va a llegar Con visión Extendiendo la cortina Creyéndole a Dios Ahora si usted se acomoda aquí Aquí se puede quedar Pero aquí no se va a quedar usted Usted se va con nosotros Al templo nuevo Amén Dice aquí Y no sea escasa Tu visión Dice acá No dice Extiende Extiende la cortina De tu habitación Sean extendidas No sean escasas Alarga Tus Cuerdas Cuerdas Dice conmigo Las cuerdas Representa El amor de Dios Con cuerdas de amor Te he llamado Y David dijo Las cuerdas me cayeron En lugares deleitosos Y es hermosa La heredad que me ha tocado Dios lo bendijo David respiraba el amor de Dios Vivía en el amor de Dios ¿Sabe por qué queremos mudarnos de aquí? Porque el amor de Dios Está en el corazón nuestro Y el vaso está lleno aquí O no está lleno el vaso Todos ustedes van a ser líderes allá O quiere seguir sentado No, no, no Usted va a ser líder allá Diácono Diaconiza Ujier Van a estar en el parqueo Van a estar trabajando como guarda Y la obra va a crecer más Entonces el amor Nos contriñe Ese amor de Dios que hay En nuestros corazones Nos hace Hermanos que no estemos conformes Yo no estoy conforme Ahí me dicen Pastor Usted no duerme Si, lo duermo en los brazos de Cristo Lo oigo en la radio al mediodía Lo oigo en la noche en la radio Ustedes tienen Tienen martes Luna instituto bíblico Marte oración Miércoles liderazgo Con todos Los que sirven en la obra del Señor Jueves es el único día Que tenemos planificación Pero la tenemos en la casa Viernes en la iglesia Sábado en las casas El día de la gran cosecha Domingo dos cultos Uno a las diez Y otro a las seis Porque el primer culto Tenemos que hacer dos cultos Porque no cabe la gente Y el que llega tarde Tenés que sentarte allá atrás Allá al último Y la meta que tenemos En el templo nuevo Hacer para empezar tres cultos Pero la meta de nosotros A los próximos dos años Hacer cinco cultos Como en Guatemala Como en Nicaragua Que hacen cultos Como en Colombia Como en Cuba Que hacen simultáneamente Varios cultos Para celebrarle fiesta al Rey Dios nos mandó a salvar las almas Y las vamos a salvar Con el poder de Dios Esto no es religión Esto es poder de Dios Esto es salvación Esto es salvación La gente está cansada del cuento La gente está cansada Oh mi alma Alaba a Dios De los centrimos humanismo La gente lo que anda buscando Es poder de Dios Y aquí hay poder de Dios Para echar fuera Las malicias Quebrantar los chugos de Satanás Hermano El amor de Dios Pero dice que las cuerdas Hay que Déjalo Despacito ahí Dice que Que tienes que extender las cuerdas Tienes que extender el amor Jesús dijo ¿Me seré testigo a dónde? En Jerusalén Diego amigo Jerusalén Representa a tu familia Tu papá Tu hermano Tu tío Todo tiene que venir aquí a la iglesia Tu primo Tu sobrino Tu nieto Tu viñeto Tu tatarañeto Todo tiene que venir aquí A monte de Sion Todos los caminos conducen a monte de Sion Porque la iglesia es un organismo vivo poderoso Amén hermano Yo le digo allá a los hermanos El día que la iglesia no crezca Yo renuncio al pastorado Porque yo quiero ver la iglesia crecer Y ver la alma convertida a Jesucristo Y el anhelo de nosotros con Universo 1420 Ver la ciudad doblando las rodillas delante de Dios Y lo estamos viendo Estamos viendo Ayudando a los pastores Unidos a los pastores Y ayudándole Pastor Ay mire Los sábados nosotros tenemos A los pastores en la ciudad Y ahí le abrimos los espacios Pastor Si usted puede pagar Pague Si no puede No lo pague Es una ofrenda ahí Preica la palabra Que se salve las almas Porque eso es lo que Dios quiere Que salvemos Pero hay que entender el amor Jerusalén representa que La familia Me seré testigo en Jerusalén ¿A dónde más? En Judea ¿Qué representa Judea? Tu amigo Tu amigo Tu amigo Tiene que predicarle a tu amigo Me seré testigo a dónde En Samaria Los vecinos Predícale a los vecinos Que se conviertan a Cristo Hay gente que se convierte a Cristo Y ya no le predica a los amigos No le predica a los vecinos Agarra la Biblia Se viene en el carro Con la pandereta Y todo Señor te alabo Señor Gloria a Dios Y el vecino Llamándoselo al diablo No Gáneselo para Cristo Para Monte de Sion Que venga aquí Y me seré testigo ¿A dónde? Hasta los confines De la tierra Amén hermano Un joven en la iglesia Le decía Pastor Dios me está haciendo Un llamado poderoso Y el pastor Le voy a orar Por ti Pastor Es que un llamado fuerte El que yo tengo Vamos a orar Vamos a orar Pastor Es que un llamado Que siento el fuego Y la presencia De Dios Pastor Mi hijo Vamos a orar Le dice el pastor Y llegó Y insistía Que quería hablar Con el pastor Y Dios Le habla a su siervo Y el pastor Comenzó a orar Señor Revelame Que es lo que hay aquí Y el señor Le reveló Él quiere predicar En la china Pero es la china De arriba La vecina Que él tiene que predicar Pastor Ya no aguanto más Ven hijo A la oficina Le dijo el pastor Siento una carga Le dice Grande No puedo ni dormir El sueño se me ha ido Ajá Le dice el pastor Y por qué Le dice Porque es que Dios Me está haciendo un llamado A la china Oh a la china El pastor lo que va viendo Así como lo estoy viendo Yo a usted Le dijo el pastor Ajá Le dice Y de casualidad Dijo Tú tienes Una vecina china En el segundo piso Si pastor Esa es la que tiene Que evangelizar Que se quiere suicidar Está deprimida Se quiere cortar las venas Y mientras tú estás orando Allá por la china Allá por Hong Kong Por todo ese lado ahí Ahí la vecina Se quiere quitar la vida Ve y predícale a la china Y cuando le predicas a la china Entonces te voy a mandar a la otra china Alaba la gloria de Jehová De los ejércitos Cuántos quieren ganar La salva para Cristo Con el amor de Dios Ganamos la salva para Cristo A su nombre Ya estoy terminando Refuerza tus estacas Diga amigo Refuerza las estacas La estaca representa en la Biblia La fe Sin fe no podemos agarrar a Dios ¿Qué representa la estaca? La fe Nuestra fe está fundada en Cristo Y las estacas de las carpas De las tiendas En los tiempos antiguos Las carpas se fortalecían Y estaban firmes Con la estaca Entonces usted tiene que fortalecer Su fe Y estar firme En la fe de Cristo Sus ojos puestos a donde? En el autor de la fe Puestos los ojos en Jesús Aquí no andamos por lo que sentimos Aquí no andamos porque Hermano Mire Nosotros tenemos allá Cinco mil quinientos treinta y ocho Pagamos todos los jueves semanal Semanal Para la construcción Su semanal Planilla de empleados Que trabajan en el ministerio Tiempo completo Pagamos renta del edificio Catorce mil dólares de renta Donde estamos ahí De renta Sin meter luz Sin meter teléfono Sin meter seguro ¿Sabe cuánto nosotros Mensualmente Es el gasto del ministerio Noventa y seis mil dólares mensual Alaba la gloria del Señor Diemen los hermanos No diemen Ofrenden o no ofrenden Eso hay que tenerlo ahí Y hasta Al día de hoy Dios nos ha suplido Solo en la radio Comprar una radio Usted la puede comprar tal vez Está bien Pero la radio es como un hijo Ponerle la barriga a la mujer es fácil Pero cuando para el hijo Ahí es donde comienza la batalla ¿Por qué? Porque ahí hay que Hay que limpiarlo Pamper Leche Alaba Tatá No dormir La radio es más difícil Que pastorear Porque Cuando usted tiene una radio Es 24-7 La radio no duerme ¿Y a quién llaman? Al presidente de la radio Se fue Me dice el ingeniero el martes Pastor Es la cuarta vez que le voy a decir esto El transmisor está fallando Y un transmisor vale 80 mil dólares Está fallando Y entonces necesitamos comprar uno pequeño Por lo menos para reemplazar el grande Y se va a demorar un mes para repararlo Porque esas piezas cuestan encontrarla Y tenemos que reemplazarlo Porque comprar uno nuevo Pues yo sé que Ahora en este momento Yo sé que ustedes están En una construcción Pero tenemos que repararlo Y necesitamos por lo menos uno pequeño Para que la emisora no se vaya del aire ¿Y cuánto? 10 mil dólares Nada más eso Y él me lo dice así Como si fuera un peso Nada más eso Entonces ¿Qué quiero decirle? Que si no tenemos fe No la hacemos No la hacemos ¿Por qué? Porque el estar cómodo Hermano Nos apaga la fe Dios no quiere que esto esté cómodo aquí ¿Cuánto están cómodos aquí? Ahora está mejor esto Ahora se calentó esto No, es que no estamos cómodos Pero yo le tengo una noticia grande a ustedes Dios ha bendecido nuestro ministerio Ahí están los jóvenes que me acompañan Miren, todos esos muchachos Lindo, precioso Ellos tienen hermanos Su trabajo fijo Tienen compañías Tenemos empresarios Yo a veces le llamo a los empresarios Le digo, miren Le digo A varios empresarios que hay en la iglesia Necesitamos una emergencia ¿Y cuánto necesita, pastor? Son 20 mil pesos Aquí tiene Me lo paga cuando usted pueda Pastor, tranquilo Yo estaba orando Estaba orando Hace muchos años Señor, envíame empresarios Envíame gente de dinero Dios Para hacer tu obra Quiero conquistar esta ciudad Y el Señor me reprendió Y el Señor me dijo ¿Qué? No vuelvas a decirme eso Lloré Como un niño El Señor me reprendió duro Me dijo Los empresarios están sentados ahí en la silla Ellos son los empresarios Tú tienes que activar la palabra Sobre ellos Y te voy a enseñar Cómo lo vas a hacer Señor me dijo No le hable de dinero Me dijo Porque yo no recibo dinero De nadie Tienes que hablarle de ofrenda Tienes que hablarle de ofrenda De pacto Tienes que hablarle De diezmo Tienes que hablarle De primicia Usted cuando va a echar gasolina A esta hora se puso caliente aquí Cuando usted va a echar gasolina Veinte pesos a su carro Usted A cambio De los veinte pesos Que usted entrega ¿Qué le dan a usted en su carro? Gasolina Entonces Mire Dios ¿Qué hace con la ofrenda? Dios El dinero es Estos veinte pesos Usted ve veinte pesos Veinte pesos aquí Pero Dios lo convierte en qué? Lo convierte en ofrenda Será grande Dios O no será grande Dios Pero eso es fe Eso es fe Los diemos Es fe Créele al Señor ¿Y qué dice el Deuteronomio 14? Léalo Léalo Eso es fe No se le vaya el gozo ahora Porque eso es fe Si queremos movernos de este lugar Vamos a necesitar fe Porque Porque la fe Hermano Deuteronomio 14 26 El versículo 26 Habla de una ofrenda de pacto Allá en nosotros Hemos visto los milagros Como Dios Hermano Milagrosamente Dios ha dado Negocios Dios ha dado Las empresas Dios ha dado Hogares restaurados Dios ha dado Familias lindas Preciosas Que ahora están sirviendo al Señor Que Dios lo ha restaurado Dios lo ha levantado Porque Dios es fiel Dios no ve el dinero Dios ve la ofrenda Dios ve la fe Dios ve el corazón Dios es el dueño Del oro y la plata Dios no es como tú Y como yo Yo estaba La primera vez que fue a Israel Entré Donde está el muro de lamentaciones Hasta la izquierda Uno va hasta el final Hasta el final Hasta el tope Ahí hay Bien escondido Están los ancianitos Los sacerdotes Los viejitos ya Y yo le pregunté A uno Digo ¿Cuál es el más ancianito Aquí el jefe de todo? Aquel que está ahí Chiquitito así Una barba así Y yo Llevaba 500 dólares De ofrenda para él Porque yo Quería un milagro Que Dios hiciera Porque a Dios No lo compramos con dinero Si no es que A Dios Se le cree ¿Me explico Lo que le quiero decir? Ese problema Nosotros Que pensamos Que a Dios Lo compramos A Dios Usted no lo va a comprar Si Dios Es el todopoderoso Usted va a comprar A Dios con dinero Dígame Por favor ¡No! Pero usted Creyéndole a Dios Entonces usted Mueve la mano No es el Señor Porque lo que mueve La mano de Dios Es la fe Nada más Si usted no le cree A Dios No va a mover nada Amén hermanos Y me le acerco Al anciano Al sacerdote Para darle la ofrenda Los 500 pesos Y yo Como uno trae La mentalidad Dice Una ofrenda buena Y cuando yo me le acerco Y le hago así Me hace ¡No! Me dijo que ¡No! Yo dije ¿Será que no entendí? Y volví de nuevo ¡No! Adonai Elohim Uno es Y yo dije Bueno está raro esto Dice yo Entonces le dije Al otro Mira le digo Es que quería Una ofrenda Al rabino Está orando el mes Tiene que esperar Dos horas Está orando el mes Si fuera uno De nosotros Cristianos Hasta paramos Hablar en lengua Paramos Miren Oye Y ahí ¿Qué tuve que hacer yo? ¿Quién es el que quería La bendición? Yo Yo es el que quería La bendición Yo venía de lejos Para bendecirlo Pero era yo Porque la vida le dice Que Nosotros Tenemos que bendecirlo Y lo esperé Y terminó Y ya cuando él terminó Ya Se limpió Y todo Le di Y me le acerqué Al rabino Y le di Y me abrazó Y me dio Tres besos Uno aquí Pum Obró La bendición Chao Al otro año Yo quería llevar A mis hijas A toda mi familia Hasta la suegra Me la quería llevar Yo Para el viaje Y me la llevé Fuimos Fuimos a Egipto Y fuimos 28 días Tuvimos En Israel Dios pagó todo Dios suplió Ni un peso Tuve que poner De mi bolsa Porque Dios es fiel Dios no está jugando Dios es fiel Cuando tú le crees a Dios Dios te paga Pero Dios es un Dios De ofrenda Y termino ¿Qué dice Deuteronomio 1426? Para terminar ¿Qué deseas? ¿Qué deseas? ¿Lloraste? Lloraste Está bien Perfecto Eso es bueno Síganlo haciendo Nosotros oramos Y queremos la oración Eso es fundamental Cristiano que no ora Cristiano débil Vigilia Nosotros queremos la vigilia Nosotros hacemos vigilia De milagro Y hacemos constante En la iglesia Vigilamos para el Señor Y tenemos la iglesia abierta Todos los días A las 5 de la mañana Orando Vigilia Está bueno Oración Está bueno Retiro espiritual Está bueno Nosotros tenemos Retiro espiritual Todos los meses Tenemos nuestro retiro espiritual Con todo el ejército De Dios Más de 200 y pico De líderes Orando Y ayunando Eso está bueno Lo felicito Que lo haga Pero hay algo Que dice ahí Ahí no dice Oración Ahí no dice Ayuno ¿Qué dice ahí? Dice Dinero Porque la obra De Dios Camina con dinero ¿Cuántos quieren el templo? Sin dinero Ahora sí Esto Ahora es que esto Se va a poner bueno Creyéndole a Dios Si tú le crees a Dios Dios tiene mucho más Que darte Tú vas a ver La mano del Señor Como Dios Te va a prosperar Te van a aumentar El salario Te van a subir Tu salario Dios te va a dar Lo que tú necesitas Porque las cosas materiales Tú no las tienes Que buscar Las cosas materiales Te tienen que alcanzar a ti Te tienen que buscar a ti Yo no tengo que andar Buscando dinero El dinero me busca a mí La bendición me busca a mí Porque yo soy un bendecido De Dios Cuando yo le creo La Biblia dice En Deuteronomio 28 Oirás la voz de Dios Para guardar su mandamiento Y ponerlo por obra Que yo te prescribo hoy Entonces será de bendición Bendito será en el campo Bendito será en la ciudad Bendito será tu entrada Y tu salida Si cumplieras los mandamientos De Jehová Tu Dios Que te digo hoy Las bendiciones te seguirán Yo abriré El buen tesoro El cielo Para bendecirla Sobre tus manos Te pondrás Jehová Por cabeza Y no por cola Estarás encima Solamente Y no debajo Dice Jehová De los ejércitos No prestarás No prestarás Sino que tú Dice el Señor Darás A otro dinero Prestado Esta iglesia Va para cosas grandes Dios no trajo al pastor Eliseo de Cuba Para solamente en este Llevarlo hasta estos siete años Hasta aquí No Dios ya Determinó en la eternidad Llevarlo más allá Llevarlo más allá Donde Él quiere Y esto va para adelante Y le voy a decir algo En los próximos años No solamente en Montesión Va a haber una iglesia Que van a haber varios templos De aquí Dios va a levantar ministros De aquí Dios va a levantar hombres De aquí Dios va a levantar Hombres preparados Capacitados Para hacer la obra del Señor Porque Miami necesita Palabra de Dios Palabra viva Poderosa Que cambie y transforme No manipulaciones Dios no se manipula Ni a Dios tampoco Se compra A Dios se le sirve con el alma Con el corazón No hay Dios Tiene unos zapatos Íbamos a comprar la primera tierra Yo dije Señor Estaba predicando Bajo una unción terrible Como ahora Y yo me quité los zapatos Nuevecito Le dije hermano Voy a entregar estos zapatos Para el terreno Dije yo Me contaron 80 pesos Dije yo Salió corriendo un muchacho Y me los compró El pastor Me dijo Pero no me los puedo llevar Lléveselo usted a la casa Entonces bueno Dije yo Hermano Los zapatos siguen en venta Pasó otro Pastor yo no me los puedo llevar Tampoco Bueno los zapatos siguen en venta Dije yo Pasó otro Y entendí Que Dios quería algo grande Con la iglesia Y ahí pasaron los hermanos Y le creyeron a Dios Para la gloria del Señor Tenemos la iglesia No solamente en números Sino la iglesia Más poderosa Económicamente Pero no es porque nosotros Seamos algo No Es por Dios Porque le hemos creído a Dios Y esto no es fácil No cree que esto es fácil Lo que le estoy diciendo Pero se puede Dios te va a proveer Una hermana Dio mil pesos Para mí Estoy hablando hace muchos años Cuando comenzamos a comprar La primera tierra Hace como 10 años 10, 11 años Entregó mil pesos Una hermana Para la primera tierra Que compramos Fuimos comprando tierra Y tierra Y tierra Poco a poco La hermana entregó Mil pesos Para la tierra Pastor mire Yo soy madre soltera Y con esfuerzo Hija Dios te bendiga Porque no es para mí Es para Dios Tú le crees a Dios No pasaron 3 meses Cuando la jefa de ella Que trabaja en Pan Visto De los millonarios Le dijo Ven vamos a la Toyota Le dice Si Vamos a la Toyota Cuando traen a la Toyota Le dijo Mira le dice Cógete un carro Cógete un carro ¿Cómo? Que te cojas un carro Porque tú has sido Buena trabajadora Y yo quiero Darte tu carro No quiero que andes En ese carro viejo ya ¿Cuántos quieren carro nuevo? Sin dar nada Sin esforzar Sin amor Sin fe ¿Cómo? ¿Cómo tú quieres carro nuevo? Dios me ha pedido Todo lo que tengo en la bolsa Muchas veces Yo prediqué en Pan Visto Con zapatos rotos Le metía papeles En Miami Yo ganaba 1200 pesos En restaurante Trabajando Cuando fui a West Pan Visto No tenía ni para comer Estoy hablando Hace 22 años atrás Ahí está mi esposa Mira De testigo Yo tengo empresarios Que me visten A mí todo De todo De los zapatos Todo Me dice Pastor Ahí está ella Yo le digo No hermano No pastor Es que Dios Nos dijo a nosotros Porque Dios lo usó a usted Para la empresa que tenemos Y aquí hay empresarios ¿Cuántos empresarios hay aquí? ¿O usted cree que hoy viene por gusto aquí? A entretenerlo a ustedes A decirle Todo está bien No yo no vine a decirle Es que todo está bien aquí a ustedes Yo tengo un culto allá No Yo vine aquí a incomodarlo Que usted nunca se olvide de mí Yo te digo Arrasó ese hombre Y arrasó Pero para la gloria del Señor Con amor y con respeto Porque ahí dentro de ti Hay un gigante Tú eres un soñador Tú eres un vencedor Más que vencedor eres tú Y Dios tiene cosas grandes para ti Pero termino con este testimonio Había un hombre Que se hizo pasar por méndigo Pero era archimillonario Y se hizo pasar por méndigo Y el hombre Tenía oro y diamante En su bolsa Y le pidió Le pidió arroz A uno que estaba comiendo Y aquel hombre Le dio solamente Tres granitos de arroz Y sabe lo que hizo El archimillonario Se metió la mano En su bolsillo Y sacó Tres granitos de diamante Lo que tú das ¿Cómo? Que lo que tú recibes Da día peso ¿De cuánto vas a recibir? Da día cinco Da día diez Da día veinte Da día cien Va a firmar cheque No es lo mismo Que te den un cheque Que tú firmes cheque Que bonito Que tú firmes cheque Para una familia Dos familias Tres familias Que tú vengas Le digas Pastor ¿Qué necesitas? Ya el templo viene ¿Cuántos tú crees Que te puedan pedir Por un templo? Ponle que compren un templo Aquí en Miami Vamos a poner un número Un millón Y si le pegan a ustedes Del millón Vamos a hacer el veinte por ciento Mínimo Son doscientos mil pesos ¿Cómo no lo vamos a tener Cada uno mil pesos? Mil pesos cada uno Ah ¿Cuántos pueden darle mil pesos Al señor Para el templo nuevo? Ahora sí Pastor ¿Usted se ha oído loco? No, yo no me he oído loco Esto lo vivimos nosotros Trayeron lo Solamente uno Para Solamente para enseñarle algo a él Para que lo mire el pastor Dale uno al pastor Mire Nuestra nueva casa El señor me dijo No hace falta un millón El señor me dijo Diez pesos Diez dólares Me dijo el señor Por cada uno Diez pesito Me dijo el señor Diez pesos Diez pesos Para mi casa Pero me dijo el señor Cada uno Tienen familia Tienen papá Tienen hermanos Tienen primos Tienen sobrinos Diez pesos cada uno ¿Sabes qué es lo que ha pasado? Que los hermanos que trabajan Con su jefe Los jefes han mandado cheques de 500 Dios es grande Dios va a despojar a los egipcios Siento una unción de despojo aquí Dios te va a dar gracias De 200 pesos 300 pesos Y ahí mire Y lo estamos recogiendo Para la gloria del señor Y tenemos una meta En los próximos 5 años Cancelar todo Y que sea todo nuestro Para la gloria de Cristo Que esta iglesia Estos jóvenes que están aquí Soñadores Yo quiero ser arquitecto Yo quiero ser ingeniero Yo quiero ser doctor Vamos a ayudarlo Que Monta de Sion Les ayude a esos muchachos ¿Cuánto le gustaría Que Monta de Sion Le ayude a estos Jóvenes soñadores? Pero ¿Cómo lo vamos a lograr? Sin diezmar Sin ofrendar Sin nada No sé por qué estoy hablando esto Mira qué cosa más grande de la vida Lo voy a desafiar aquí Hagan una ofrenda de pacto En estos siete años Siete años Es el número perfecto De plenitud Esta iglesia ha entrado Una plenitud Honren La palabra Hoy honren la palabra Quiero hacer dos cosas Dos cosas muy importantes Porque Le voy a ser bien sincero Y muy honesto Yo no acepto invitaciones Yo no salgo Por el proyecto que tengo Pero yo vine Porque el pastor le dice Es como mi hermano Decirle a él no Me sentía mal Decirle que no Pero tengo una gran responsabilidad Allá en los cultos Los viernes Un viernes allá Mi esposa sale Y los muchachos Es como un domingo Full Y En toda la iglesia pasa Por muy buena que sea la iglesia Cuando el pastor no está La finanza baja Pero yo estoy aquí Porque Dios me envió A decirle a ustedes Que si se puede Que ustedes lo van a lograr Y que Dios lo va a llevar A otros niveles A un año de expansión Este año Amén hermano Entonces dos cosas Para terminar Una de estas Que usted Se comprometa Con Dios Lo puede hacer un mes Dos meses Máximo Tres meses Tómese Y recoja mil pesos Para el templo Y le voy a decir esto Si no, no pasó Profeta aquí Y usted le dice Pastor No vuelve a invitar A ese hombre No lo vuelve a invitar Y yo se lo voy a aceptar Si usted me lo dice Pero le voy a decir algo Dios nunca ha fallado Dios nunca ha fallado Y usted me va a decir Pastor Oscar Y le va a contar El pastor Eliseo Me cambió la vida Pastor Milagrosamente Dios me ha bendecido Me aumentaron el salario Dios hizo esto Van a comenzar a ver Los testimonios Ustedes Ahí está mi esposa Persona que no sabe leer Vea Fabiolita Ciudadano americano Ahí está ella Permiso de trabajo Residencia Tengo una hermana Que ha ido a Israel Tres veces con nosotros Y no sabe leer Ni escribir Y es ciudadana americana Mexicana Y sembró por ciudadanía Mil pesos Pastor Me dice Tengo miedo No sé leer Ni escribir Tengo 30 años Es reciente Usted va a ser ciudadana Usted no es colo Usted es cabeza ¿Usted lo cree? Si Pastor Deuteronomio 1426 Tome Yo le creo a Dios Ciudadana americana Que no nos quiera el diablo Ni la gente Está bien Eso es aceptable Pero que nos respeten Porque le creemos A un Dios poderoso ¿Cuánto le creen a Dios? Los sobres Hay sobres Por favor Sobres de la iglesia ¿Dónde están? Tráigame Tráigame los sobres Quiero que usted Le crea a Dios Yo te diga Yo le creo a Dios Que nosotros Vamos a comprar un templo Gracias hijo Ustedes lo van a hacer Y van a dar testimonio Que si se pudo Pastor Eliseo Tiene su papá Que yo lo amo Como mi padre Tremendo Manolín Sus hermanos No puede estar en Cuba Pero Dios lo trajo aquí Con su familia Para levantar una obra Pero esta obra aquí No puede seguir Hay que Hay que expandirse Vamos Es más Le voy a decir algo Pastor Cuando consigan el templo Yo me comprometo aquí Delante de Dios Delante de usted Le voy a dar mil dólares Yo voy a ser el primero Que se lo voy a dar Porque yo aquí no vine a jugar Yo vine a trabajar Para Dios Porque yo le creo a Dios Yo creo en los milagros Del Señor Y ahí lo dice Deuteronomio 14 26 Yo quiero que Si usted le cree a Dios Dese a ser que aquí Y agarre el sobre Y se lo lleve Diga Yo voy a traerlo Yo lo voy a traer Yo voy a dar el mío El primero Dios bendiga Y usted Lo va a traer Para tres meses Usted lo puede traer Poco a poco De cien De doscientos Y usted va a ver los milagros Y va a decir Pastor Verdaderamente Dios Es real Dios te bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Y usted va a ver los milagros Y usted va a decir Pastor Oscar La vida me cambió El liderazgo de la iglesia Allá está comprometido Los líderes Los ancianos Los jóvenes Mire Trabajan duro Para la obra del Señor Y Dios hace la obra Ustedes quieren Ustedes quieren crecer Tienen que sacrificarse Si ustedes quieren crecer Tienen que luchar por esto Tienen que Le voy a decir esto Dios no ve el dinero Está viendo el sacrificio Porque ese dinero Te cuesta sudor Te cuesta sangre Y Dios lo ve Y Dios lo ve con mucho amor Y usted va a dar testimonio Y le voy a decir algo El Señor Los va a levantar Grandemente El domingo Háganlo Hasta que completen Que todos Se involucren Los líderes Son los primeros Diáconos Oficiales Todo Yo en estos proyectos Del templo De la radio Me he dado cuenta Quien está Y quien no está Le voy a decir esto Usted puede Servir aquí en la iglesia Está bien Y puede ser El mejor servidor Pero si usted no diezma No ofrenda Está incompleto Usted tiene que Honrar al Señor Segunda cosa Para terminar Para irme en paz Y dormir bien Porque tengo un compromiso Ustedes Cuando van a un cumpleaños ¿Qué hacen ustedes? Usted lleva un regalo Y cuando usted ama A alguien especialmente Usted Se toma el tiempo De buscar El mejor regalo Para esa persona Que usted aprecia ¿Verdad? Que usted ama Y usted se lo lleva Estamos cumpliendo Siete años Porque yo me involucro Con la cumpleañera Que es la iglesia Y con el pastor Y su esposa Pero ¿Cuántos creen Que el padre De esta casa Porque Dios me habló Hace como Once años ¿Cuántos tiene Que mi papá Partió con el Señor? Diez años Once Diez o once Tiene mi papá Que partió con el Señor Me entró un dolor En mi corazón En mi brazo Partió con el Señor Me sentí Triste Pasé tres días Con un dolor tremendo No solo deseo a nadie Como una soledad Como un abandono Una tristeza Me sentía huérfano Y Dios me habló En el templo Me fui a las cinco De la tarde A abrir el templo En la iglesia Y me fui a orar Comencé a llorar Señor Quítame esto No me quiero sentir así Y el Señor me dijo Te he permitido sentir esto Porque ya no vas a ser Un pastor Vas a ser padre De esta casa Pastorea un montón Pero Dios quiere padre Tu papá Es él Tú Eres más que oveja Tú eres hijo De esta casa Y me cambió la mente Me cambió el corazón Dios Yo amo a estos muchachos A la iglesia Yo la amo Ella sabe Yo la amo Yo defiendo a mis hijos A mis hijas Yo lo amo Y me sacrifico Ahí todos los días Porque yo los quiero Lo amo a ellos Él es su papá ¿Quién es su papá? Él es tu papá espiritual Tienes que honrarlo Tienes que amarlo Hoy Honra a tu papá Y a tu mamá De esta casa La bendición está ahí Cuando tú bendices Y honra A tu pastor A tu papá espiritual Dios te va a bendecir ¿O no es así? La ofrenda para la iglesia Está bien para la iglesia Pero ¿Y él qué? ¿Ah? Ojalá que usted Hoy Le den una buena ofrenda A su papá ¿Dónde está la alfolía aquí? Y le voy a decir algo Tiene que cambiar la alfolía Uno más grande Una canasta grande Si eso está muy chico Algo más grande ¿Dónde está la alfolía? Acá Venga para acá Y él Hasta que Hasta que se termine El aniversario Ustedes van a honrar A su papá Ustedes lo van a honrar Porque él No está por dinero Él está por amor Pero cuando usted Le da a su papá Una ofrenda Le está diciendo Yo lo amo Y lo aprecio a usted ¿Me explico? No a la iglesia A él Que él diga Esta ofrenda Me la dio Mis hijos Amén Así que Yo le voy a pedir pastor Que pase por acá Con su esposa Si puede Yo quiero que los hermanos Pasen aquí Y me le den Den una ofrenda Y le den un abrazo A su pastor Dios me lo bendiga Denle un abrazo A su pastor Esto no es Para la iglesia Esto es para el pastor Para el pastor Dios lo bendiga Denle un abrazo A su pastor Dios me lo bendiga La mejor Y si usted no tiene hoy Usted lo va a traer Usted lo va a traer El domingo Gracias Dios me lo bendiga Dios lo va a bendecir Grandemente Porque el que le da A un profeta Bendición de profeta Tendrá Ven Y lo va a bendecir Grandemente Pase Corra Esta es una oportunidad Me encantan los aniversarios Porque muchas veces Cometemos faltas Y errores Y es para nosotros Amarnos más Rectificar Rectificar Traer armonía Paz A la casa Que el pastor Se vaya contento Y feliz Puede almorzar Puede almorzar Puede cenar Lo que Lo que el siente En su corazón Hacer Corra Que Dios bendiga A los hermanos Que dicen Gracias Gracias por su pastor Honrelo Amelo Los aniversarios Son bonitos Porque Nosotros podemos Hermano Ser bendecidos Le voy a decir esto Y quiero que usted Me responda ahora Si su pastor Está bien ¿Cómo va a estar usted? Le hago otra pregunta Si el pastor No se siente bien ¿Cómo va a estar usted? Si el pastor Está preocupado Porque no tiene ¿Cómo va a estar usted? ¿Cómo él le va a predicar A ustedes? Pero si el pastor Está bendecido ¿Sabe lo que hace La iglesia americana Con los pastores? Cada tres meses Le dan vacaciones Qué bueno Que usted mande A su pastor De vacaciones Y descanse ¿Cuántos quieren Pastor para rato? Ah, tiene que cuidar Tiene que cuidarlo Tiene que cuidarlo Esta ofrenda No es para la iglesia Esto es para el pastor Y le voy a decir algo El domingo Un líder Tiene que hacerlo aquí Y tienen que honrar A su pastor ¿Cuántos quieren Una unción En esta noche? Póngase en pie Para terminar Una oración Con ustedes Escuche esto Esto lo cuenta Si usted dio Cuéntelo Si usted no dio No lo cuente Por favor En eso soy delicado Porque esto es santo Amigo hermano Si usted dio Tiene derecho Y se lo dan Al pastor Se lo dan ahí Al pastor Es un sobre Levante su mano Al cielo No temas Tómese de la mano Créale a Dios Burra 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 Esta es tu noche Joven Esta es tu noche Esta es tu noche Esta es la noche Donde Dios te bendice Levanta tus manos A Dios Padre bendice Padre bendice Este siervo tuyo No tengas miedo Te dice el Señor No tengas miedo Te voy a una palabra Con mucho respeto Y con mucho amor Te dice el Señor Sácate de tu corazón Lo que las personas piensan Si no lo que yo diga Nosotros muchas veces Los pastores Queremos quedar bien Con todos Pero es imposible Hacerlo Hay personas Que van a creer Otros no van a creer Unos aceptarán Y otros no aceptarán Uno Dirán que si Otros dirán que no Lo importante Es lo que Dios te dice Y si Dios te dice Que te vas a extender Tienes que creerle A ese Dios Poderoso en tu corazón Y te vas a extender Porque la unción Que Dios Ha depositado Es grande El desborde De su gloria Está aquí Y la unción Que Dios ha puesto Es para mucho más Por eso dice el Señor Que te sientes a veces incómodo Y a veces sales Porque sientes dentro de ti Que hay mucho más Que dar Y cuando sales Te sientes Contento y feliz Y vienes aquí Más contento Más alegre Más regocijado Porque lo que he dado Es mucho más Tiempo de expansión Donde te muevas Dios se va a mover No tengan miedo No tengan miedo No tengan miedo No temas Yo te ayudo Todo va a estar bien Toda preocupación Se va hoy Toda preocupación Se va hoy El Señor Está en control De ustedes Nada se va a mover Si no es Por el poder de Dios Las oraciones Dios La ha contestado Cosas grandes vendrán Mayores de las que ustedes Todavía no han visto Pero mirarán En el nombre de Jesús Levanten sus manos Al cielo Bendigan Bendigan este lugar Bendigan este santuario Cantemos juntos Vamos Todos juntos Puedes creer Al obvio Le damos Vamos El deseo Para cosas grandes Para cosas grandes Montención Si puedes creer Si puedes creer No importa el milagro Dios tiene el poder No me asustan Otra será nacer Declárate en victoria No hay de que entender Todavía Dios está en control Levanta tu mano arriba Parece una unción especial Esta noche Nunca será el mismo El fuego de Dios Te va a romper hoy Solo Él puede secar el mar Para que puedas cruzar En ti está la decisión De ser un vencedor Levantate con ver En Dios está el poder Para hoy vencer Si puedes creer Todo es posible Todo es posible Si puedes creer De esa casa se ya Pero puedas ver Declárate en victoria No hay de que entender Si puedes creer No importa el milagro Dios tiene el poder Conforme a su voluntad Se va a decir Declárate en victoria No hay de que entender Si puedes creer Todo es posible Si puedes creer Hoy los cielos se abren No es así Aunque no puedas ver No des lugar a duda Tanto al momento de ver Si puedes creer No importa el milagro No importa el milagro Dios tiene el poder Conforme a su voluntad Se ha de hacer Declárate en victoria No hay de que entender Si puedes creer Si puedes creer Lo que tú pasaste Escucha bien lo que te voy a decir Para terminar y irme en paz Lo que tú pasaste En tu niñez Los hijos tuyos Y los hijos de tus hijos No lo van a pasar Escúchalo bien No lo van a pasar Porque tú Has roto la maldición De fracaso De depresión De engaño De miseria De fracaso Tú lo vas a ver Tus hijos Tus hijos No van a pasar Lo que tú pasaste Tú pasaste hambre ¿Verdad? Tú pasaste dolor ¿Verdad? Pasaste escasez ¿Verdad que sí? Tus hijos Dice el Señor No lo pasarán Acuérdate Cuando tus hijos Te digan a ti Yo quiero ser doctor No le digas Estás soñando muy lejos No dile Eso es de Dios Dile Nuestros padres Nos dieron lo que pudieron Y con mucho esfuerzo Pero Dios Nos da El poder Para hacer la riqueza Los amo Los amo mucho Quiero que oremos Los unos por los otros Un minuto Y entrego la parte Al pastor Quiero que oremos El uno por el otro Un minuto Por favor Ore un minuto Solamente un minuto Le pido que ore Por su hermano Un minuto Abrácelo Dile cuánto le amas Díselo cuánto le amas Ella lo sabe Ella lo sabe Pero es necesario Que se lo digas Te amo Eres mi complemento Dile Sé que en el valle Dios lo unió 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 Aunque mi fuerte Dudo se me haga El camino Sé que en el valle De la sombra Estás conmigo Y esperaré Y esperaré En lo que tú me has prometido Dios lo unió Yo creo Dios ha sido fiel Dios ha sido fiel Su fidelidad Nunca acabará Permanecerá Siempre fiel será Dios ha sido fiel Y por siempre lo será Dios ha sido fiel Y por siempre lo será No tienen fuerza para decir otra vez Aleluya al Señor A tu madre dile un fuerte Aleluya al Señor Por un momento dile Aleluya Señor Gracias por el comienzo De esta fiesta Que tú nos has dado Esta noche Gracias Señor Por la vida del pastor Oscar De Fabiola Y de cada pastor invitado Amado entre nosotros De cada iglesia De cada grupo que vino De toda la iglesia Monte de Sion Que pudo llegar Gracias por tu fidelidad Gracias Señor Por tratarnos Y por la unción Que se siente aquí En este fin de semana Que está cambiando el tono De la iglesia Que va hacia adelante En el nombre de Jesús Amén Denle un aplauso Al Señor Jesucristo Con alabanza Voy a pedirle Que se sienten Un momentito nada más Para Decir dos palabritas Mis queridos hermanos Y en un momento más En un momento más Vamos a participar De un pequeño ágape Que los hermanos tienen Y los voy a poner Ahora en orden Quizás el hermano Oscar Y Fabiola por supuesto Yo le dije a ella Eso ahorita Pero el hermano Oscar No sabía Cómo el Espíritu Santo Usó su boca Esta noche Para darnos Exactamente El tema Que ha sido El lema De esta iglesia En el 2015 Y como él decía Soy tan amigo 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 De ellos Que me prohíbo Ponerle ningún tipo De condición Al venir a predicar Aquí como invitados De honor Y también Me prohíbo Decirles Que Que van a hacer De que va a hablar La palabra Siempre que hay amigos Respetamos eso Y por eso Que permití Que mi hermano Trajera esta palabra Y como él decía En el banco Ahí en la silla El Espíritu Santo Le cambió El mensaje Que él tenía en su mente Y le dio el mensaje El mismo texto Pastor Oscar Que se predicó aquí Diciembre 31 Del 2014 En Sancha El sitio De tu tienda Ese fue el mensaje Profético Del 31 de diciembre El pastor Oscar No sabe Que cada domingo Desde enero Hasta hoy Febrero 20 Hemos predicado Un mensaje Exactamente De ensanchamiento Y de conquista Que te parece Frometa Y aquí tenemos puesto En el mural electrónico Un lema Que es el lema De la iglesia 2015 Año De ensanchamiento Y de conquista Vamos a darle Una gloria A Dios Bien fuerte Por guiar A este Dinámico Hombre de Dios A predicar Exactamente En el centro De lo que Dios Quería Que se dijera Esta noche Y como tengo Mucha confianza Con él Si él Me hubiera Pedido permiso O preguntado Si debía Podía hacer esto Que hizo al final Por supuesto Yo lo hubiera dicho En la parte Que toca a nosotros Como pastores Y esta prenda De amor Que ustedes dieron Le hubiera dicho Que no Pero respeto Entonces la unción Que Dios ha puesto En él Y eso confirma Otra vez Que él Lo ha hecho Bajo la dirección Del Espíritu Santo Y Dios Ha recibido Esa ofrenda Que dieron aquí Y también El compromiso Que ya muchos Hemos hecho Tiempo atrás Y el que también Hoy se hizo Para fortalecer El protemplo De la casa De Dios Así que todo lo que La mano ha hecho Lo ha hecho En la unción Del Espíritu Santo Yo le quiero dar Públicamente Gloria al Señor Porque entonces De verdad Que las loas Y las pleitesías Se la lleva A todo el Señor Que usa a sus siervos De una manera Tan excelente Y como ellos decían Hoy son un ejemplo Digno de imitar Porque están haciendo Eso que predicaron Lo están haciendo allí En un lugar tan difícil Y con una iglesia Que yo conozco De hermanos Todos muy pobres Pero que ahora Están teniendo Gente empresaria Que Dios ha levantado Le damos gloria Al Señor Monte de Sion Este es tu año Este es tu año De expansión Hoy te lo dijo Otro profeta de Dios Aquí Este es tu año De expansión Que yo digo amén A todos los que Esta noche aquí Se predicó Cuanto dicen amén A ese mensaje Cuanto dice la gente De Drawer También ahí En el nombre del Señor Este es el año De la expansión Y Dios certificó Otra vez Sin ponerme de acuerdo En nada De lo que el dijo E hizo Absolutamente En nada Es lo que el Espíritu Otra vez ha confirmado Le damos gloria a Dios Dos cositas Mis lindos hermanos Como ustedes saben El hermano Dago Hoy vistió el templo De Gala Con alguna de las banderas Que pudimos conseguir Pido perdón Porque hasta la bandera cubana Que es la mayoría De la membresía Aquí falta todavía Y otras muchas banderas Importantes Por supuesto faltan Vamos a tenerlas todas En este fin de semana Quizás Que estén todas las banderas Que se representan Aquí en la iglesia Y también falta la de Israel La bandera pequeña Me refiero Gracias al desfile Que lo hicieron muy bien Los hermanos quieren Que el domingo Repitamos el desfile Un aplauso para el desfile Otra vez Porque la gente falta Hoy falta aquí Por lo menos la mitad De la iglesia trabajando Mucha gente Y no vinieron Pero el domingo Vamos a repetir el desfile Y también vamos a repetir El video El domingo Va a dar el informe económico En la pizarra Lo van a ver Desde la misma cuenta De que está el protemplo Como estamos En este momento Con pesos y centavos Lo van a ver ahí Para la proyección Que tenemos De irnos a este lugar Pronto En el nombre del Señor Y vamos a ver La gloria de Dios Manifestada Por último La iglesia ha preparado Esta noche Un buffet De dulces Y refrescos Que no se puede quedar Porque costó dinero Y lo vamos a agarrar Ahí rasabroso Para gustar Y nos conduce También En el paladar A casita Las hermanas Y también hermanos servidores Tienen ahí en el comedor Todo servido Nada más tiene que pasar Tomar su dulce Después lo puede comer Si quiere en el carro O ahí en el parqueíto Pero por favor Llévelo Porque ese es un Agape de amor El domingo Va a haber un culto De remembranza A la gloria De Dios aquí Digan aleluya Si pueden Y yo estoy esperando Otra vez Un descenso Del Espíritu Santo En Monte de Sion Este domingo Va a haber algunas Cosas especiales Va a haber algunas Actividades grandes Y el domingo Es una fiesta Para Monte de Sion Y yo quiero que usted Lo venga a recibir No se quede en casita Porque vino hoy Porque cada día Tiene su propia bendición De Dios Y el domingo Va a descender aquí A gloria del Señor Sobre la iglesia A 10 de la mañana El templo abierto A las 11 Un culto dinámico De poder Y vamos a gozarnos El domingo Con toda la iglesia Del Señor Y después tenemos Una comida gratuita El domingo De diferentes países La vamos a comer Aquí en el templo Allá atrás Donde podamos No tenemos más área Todavía Va a haber una comida Un ágape Terminado el culto Que va a acabar Temprano el domingo Y tenemos un ágape Gratuito De comida salada De nuestras naciones De esas banderas lindas Que visten de Gala A Monte de Sion Nos ponemos de pie ahora Y por última vez Esta noche Voy a pedir A la mano Frometa Mi amigo Que él venga aquí Y lance una palabra Pastoral de bendición Sobre todos ustedes Y por favor Por favor Cuando digamos amén Y ame a su hermano Con un saludo Vamos allá Juntos al comedor Los pastores E invitados Van a sentarse En unas mesas allí Tenemos que hacerle El espacio Aún es pequeño Pero los demás Pueden tomar Su dulce Porque lo hicimos Con mucho amor Para ustedes Frometa Gracias por venir Estás más joven Que hace 10 años Despídenos En unas palabras De relación Den un aplauso A Dios Por los pastores Que nos han visitado De West Palm Beach Mi querido hermano Oscar Y su esposa Fabiola Y el equipo El séquito Que le acompaña Un último anuncio De ruego Y de petición Por nosotros Mi mamá Tuve un pequeño Accidente cerebral Hace unos días Y ha estado Bastante delicadita De salud Con 77 años Que cumplió Mi hermano Mane Y yo Estamos muy preocupados Hemos llamado a Cuba Varias veces hoy Estuvo hospitalizada Con muchos análisis Le van a hacer un scan El domingo por la tarde Otra vez Su boca Tuvo Una defección Tuvo un problema De la boca Un tanto virada Un poquito Casi Todavía poquito Pero Ha tenido un daño Que puede ser amenazador Aún para la vida de ella Ha tenido diabetes Por muchos años Los riñones Están también Un poco dañados Y yo le prometí En el teléfono A Cuba hoy Que vamos a aclamar Ahora Para que la mano De Dios La toque Allá en la Habana Cuanto van a levantar La mano Mi mamá La pastora Nelda Vamos a aclamar Por Nelda Y estoy seguro Que en esta oración Final También El poder de Dios Las va a tocar A la distancia Vamos a ir después gracia, pidiéndote, Señor, por la salud de mi hermana que está allá en Cuba, Señor. Tu palabra dice que para ti no hay distancia, Señor. Esta sierva tuya que conocimos hace muchos años se ha gastado en el Evangelio, Dios, pero ha crecido, Señor, en tu presencia. En este momento ella necesita, Padre, un toque en su vida, un toque en su salud, Padre. Los médicos pueden decir lo que sea, pero tú eres nuestro médico divino, Señor. Tú eres el que dice lo último, Dios. Y en el nombre de Jesús declaramos, Señor, que toda intervención que sea humana va guiada por tu mano poderosa, Señor. Pon tu mano y que la gracia tuya, Señor, que la virtud sanadora fluya sobre aquel cuerpo allí donde está, Señor, y sea restaurada en el nombre de Jesús. Todo lo lejos, lo rogamos en el nombre de Jesús y a ti damos toda honra y gloria y las gracias por siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Glorifícate en este lugar. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias.